Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra a sufre y fuego de parte del Señor desde el cielo. El primer descubrimiento que podemos investigar es la ubicación de Gomorra. Ron Yat afirmó haber redescubierto las ruinas de la antigua Gomorra, el lugar real donde Dios. Llueve fuego desde el cielo. Y para comenzar a mostrarles la evidencia de esto, quiero. Les presento a el OTAN de KJV Pictures, quien realmente estuvo en el lugar donde Ron Yat reclamaba a Eragomorra. Hola a todos, aquí el OTAN de KJV Pictures. Estoy muy emocionado de hacer este video porque, cuando el hermano Brandon me dijo que estaba haciendo este estudio, tuve algunas cosas que agregar. Tú. Mira, los videos de Ron Yat fueron algunos de los primeros videos que vi como cristiano recién nacido, y habiendo. Yo mismo, como familia en Israel, decidí ir a comprobar algunos de sus hallazgos de primera mano. Un hallazgo. En particular porque, de ser cierto, para mí sería una especie de descubrimiento irrefutable. Y esa fue la ubicación de Sodoma y Gomorra. Ron había afirmado haber descubierto este lugar creo que en 1990, y sus descubrimientos fueron... bastante impactante. Arquitectura, azufre, bolas de azufre, los nueve metros completos. Pero nadie... la comunidad cristiana parece hablar alguna vez de ello. No lo sé, tuve que comprobarlo por mí mismo. Así que entré a su sitio web y usando solo este mapa, me dirigí a la supuesta ubicación de Gomorra. Como puedes ver, no estaba trabajando con mucho. El camino que tomamos hacia el Mar Muerto nos escupe. Por aquí y luego viajamos por la costa hasta que vi un pedazo de blanco, tierra de color ceniza donde el mapa sugería que estaría Gomorra. No había estacionamiento ni nada. No hay turistas ni nadie. Solo una carretera de doble sentido, que sube y baja por la costa del... Mar Muerto. Así que detuvimos el auto, y comenzamos a caminar. Inmediatamente un gran sigurat. La estructura tipográfica nos saludó. Oye, mira, ese soy yo. Puedes ver en la imagen que esto... Sigue siendo la entrada de la ciudad porque todavía se pueden ver plantas del desierto y sabemos... Del deuteronomio que ninguna hierba ni semilla echará raíces allí. Bueno, efectivamente como... Cuando entramos a la ciudad, ningún pasto ni plantas tenían su hogar allí. Se podían ver líneas rectas en las murallas de la ciudad donde se encontraban casas u otra arquitectura. Solía ser. Incluso se podrían ver más estructuras tipo sigurat en las intersecciones principales. Aunque no lo noté de primera mano en mi viaje ya que solo tenemos unas pocas horas... Para explorar y probablemente necesitarás unos días por lo que vi. Cuando miré esta foto, noté al fondo otras estructuras de tipo simétrico. A lo lejos, y la naturaleza simplemente no hace ese tipo de cosas. Todas las paredes de los valles estaban decoradas con este patrón en forma de remolino. Era hermoso verlo, como si el calor hubiera derretido diferentes capas de roca y piedra. Juntos, pero por hermoso que fuera, al tacto no era más que polvo y ceniza. Todas esas estructuras, cenizas y restos eran geniales y todo. Pero todavía no tenía eso. Evidencia irrefutable que quería. Necesitaba más pruebas. Necesitaba encontrar las bolas de azufre que Ron decía que estaban esparcidas por todos lados. Esa sería mi prueba irrefutable. Solo entonces estaría convencido de que en realidad se trataba de los restos de aquella ciudad pecaminosa que... Dios derramó su juicio hace miles de años. Efectivamente, encontré más de una docena de pequeñas bolas de azufre esparcidas por ahí. Esto es lo que queda de mi colección personal de hoy. He quemado algunos para mostrárselos a amigos y familiares y el olor es, bueno, horrible. Solo puedo imaginar lo que debió haber sido cuando estas bolas en su forma pura llegaron. Lloviendo del cielo sobre aquellas ciudades perdidas. Sí, si me preguntas, diría que Ron lo encontró. Pero en última instancia depende de ti si quieres creerle o no. Pero creo que la verdadera pregunta es... ¿Sus descubrimientos contradicen las escrituras? Porque si contradicen las escrituras, no importa lo que yo crea. No importa lo que creas. Pero si no lo hacen, bueno, le devolveré el estudio al hermano Brandon. Brandon gracias por invitarme. Fue un placer hablar contigo y espero escucharte. Al resto del estudio. Gracias Lothan y te recomiendo que te suscribas a KJV Pictures porque su... El contenido es preciso, solo King James. Y todo lo que hace está muy bien hecho, no solo desde el punto de vista de la producción, sino también... Desde una base escritural. Ahora sé que lo que Lothan te ha mostrado es muy interesante si nunca lo has visto antes. Pero quiero establecer esto con más testigos para que realmente puedan ver que esto no es solo Lothan. Son muchas las personas que han comprobado lo que Ron Yat afirmó haber encontrado. Ese es de buen tamaño. Ese es de buen tamaño. Aún así, eso es azúcar. Eso arderá ahora mismo. Simplemente ponle un encendedor y arderá hasta que se acabe. Cosas bastante interesantes. Le prenderemos fuego para que todos puedan verlo arder. Ve a lo ponerse amarillo y comienza a derretirse, volviéndose negro. Mira, todavía está ardiendo. Y muy pronto empezará a correr por la pared. Puedo sentirlo derretirse. Puedo sentir el olor. Lejos del mar muerto, todavía es posible. Para encontrar hoy los restos y ruinas. De las ciudades destruidas descritas en Génesis 19. Aunque los lugareños consideran que estos restos son dunas de arena. Debido a 3.500 años de erosión por lluvia, arqueólogos como Ron Yat y Jake Wilson. Han descubierto estructuras evidentes hechas por el hombre. En la zona en los años 1990. En la zona todavía se pueden observar formaciones como casas antiguas, puertas, templos y estatuas. A diferencia del azufre normal, esta forma de azufre de color blanco pálido solo se puede encontrar en las ruinas de Sodoma y Gomorra. No se puede encontrar en ninguna zona volcánica ni en ningún museo de minerales. Apoyando el relato de Génesis, nunca se ha registrado actividad geotérmica en la región. Por lo que estos azufres no podrían haber venido de una erupción volcánica. Solo un toque. Ni siquiera vi el azufre en mi dedo. Mira esta ampolla. Hacía tanto calor que era indescriptible. Esto es absolutamente asombroso. Hemos viajado por Tierra Santa. Estos son los sitios que se cree que fueron Sodoma y Gomorra. Hay cierta discrepancia en cuanto a dónde podrían estar, pero la evidencia es tan abrumadora que aquí mismo, aquí es donde está Sodoma y Gomorra. Esto me ha impactado e impresionado absolutamente. Es solo que, quiero decir, ahora mismo siento. Solo una sensación de asombro sobre mí ahora mismo mientras estamos aquí. Y como hemos descubierto en estas áreas, un azufre, y son como bolas, y este azufre es totalmente diferente, que cualquier otro lugar del planeta. La mayoría de los demás azufre, y debo mencionar, azufre es sinónimo de azufre. Así que azufre es una especie de palabra antigua para designar azufre. Así que hemos encontrado bolas de azufre por todas partes, en estas áreas de la ciudad de aquí, y no se parece a ningún otro azufre del planeta, como he mencionado. Son blancos y tienen entre un 90 y casi un 100% de pureza. Curar Este azufre está hecho de azufre blanco monoclínico, que ha sido quemado o cocinado a una temperatura. Alta temperatura. Es bastante diferente del azufre natural que se forma en las zonas geotérmicas. Las muestras fueron llevadas a un laboratorio para su análisis. Cada muestra fue cuidadosamente separada y preparada para la prueba, con la porción exterior. Desechar A continuación, las muestras se secaron y se colocaron en una trituradora de rocas, luego se presionaron sobre un disco, luego se cargaron en una máquina para el análisis semi-cuantitativo de rayos X. Cada muestra fue transportada individualmente a la cámara de prueba para su análisis. Los resultados demostraron ser bastante sorprendentes, ya que se encontró que las muestras tenían un 98% de azufre puro, a diferencia de cualquier otro azufre que se encuentre en la Tierra. Este azufre puro y cocido es el marcador celestial que quedó atrás para mostrarle al mundo que el señor, sin duda, destruyó estas ciudades pecadoras por orden suya. Los críticos han dicho que el azufre proviene de la actividad volcánica, pero ese tipo de ron vico. El azufre tiene solo un 40% de azufre y es de forma cristalina, a diferencia del monoclínico blanco y compactado. Forma que se encuentra hoy en las ciudades asiáticas. Aquí hay un trozo redondo de azufre incrustado en una sección de ceniza. Otro grupo de cenizas contiene un trozo de azufre que tiene un anillo de quemado que rodea la parte no quemada. Azufre en su interior. Teniendo en cuenta que la Biblia describe esto como una vez, como un área edénica, verá. Hoy en día está completamente muerto. Como nos cuentan le pasó a este lugar que fue. Juzgado. Hoy está completamente muerto. Aquí no crece nada. Todo es como una esponja. Tengo muchas ganas de encontrar una de esas piedras de azufre. Antes de que se ponga el sol, realmente quiero encontrar una de esas piedras para mostrarte. Esa no es una forma normal, no parece nada natural. Eso definitivamente parece ser un forma hecha por el hombre y esto no es suficiente. Evidencia para que la gente encuentre todos estos estructuras que parecen hechas por el hombre. Restos cenizientos se desmoronan en tus manos en el lugar donde nos dice la Biblia como evidencia del juicio de Dios. Como lo describe Josefo, historiador, pero luego también encontró bolas circulares, casi puras, de azufre en medio de la ceniza. En medio de las paredes y las formas de los edificios. ¿No es esto evidencia suficiente para que veamos que? A. La Biblia es verdadera. Y B. Dios es un Dios justo. Y necesitamos un salvador, porque el pecado requiere castigo. El pecado provoca la ira de Dios. Y este lugar es la evidencia de la ira de Dios. Un Dios santo, justo y verdadero, este lugar era muy rebelde. Ya sea que hayas oído hablar de este descubrimiento antes o no, quiero que pienses en el hecho de que nadie habla de esto. ¿Por qué esta información es tan reprimido? Algo que dijo Lota ni que me resuena es que no había nadie allí. Ni siquiera había una atracción turística ni nada por el estilo. Amigo, si la comunidad LGBT supiera que esto era información generalizada y si todos supieran que Sodoma y Gomorra eran reales y que Dios realmente arrasó la ciudad, ¿Por qué los arqueólogos no investigan esto? ¿Qué están mirando si no están mirando esto? ¿Cuándo está directamente en tu cara? ¿En qué dedican realmente su tiempo? Lota dijo que no hay nadie allí. Amigo, esto se ha descubierto desde 1990. Eso fue hace 31 años. Vamos. No hay arqueólogos en Sodoma y Gomorra con toda esta evidencia en video. Después de 31 años, ese es el mundo en el que vivimos. La verdad está suprimida. Todo el que hace el mal, aborrece la luz y no viene a la luz, para que no. Su acto debe ser reprendido. Pero el que hace la verdad viene a la luz, para que su. Estas obras pueden manifestarse que son realizadas en Dios. Entonces el mundo no lo compartirá. Los cristianos no lo compartirán porque cuando señalaron a Ron y Yad, estaban. Como, oh, adventistas del séptimo día, enredaremos a todos en esta falsa doctrina. Del adventismo del séptimo día. Entonces los cristianos no lo comparten. El mundo no lo comparte y simplemente se queda ahí. Si estás interesado en ver alguno de esos videos de los que te acabo de dar una muestra en completo, pondré los enlaces en la descripción del video de este video. Siéntete libre de investigarlos y verlos en tu propio tiempo. Son todos realmente buenos. Algunos de esos documentales son muy informativos. Y tenga en cuenta, mientras mira todos estos, que ninguno de esos documentales existir. Si Dios no hubiera usado a este hombre para sacarlos a la luz. Y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar. Y las aguas volvieron y cubrieron los carros y la gente de a caballo y todo el ejército de Faraón. Entró en el mar tras ellos. No quedó ni uno solo de ellos. Pero los hijos de Israel caminaron sobre tierra seca en medio del mar. Las aguas eran para ellos un muro a su derecha y a su izquierda. Si abres tu Biblia hasta el final, donde tienes todos tus mapas, vas a... Veamos que la mayoría de las Biblias al menos tienen un camino trazado fuera del camino del Éxodo desde cuando. Los israelitas salieron de Egipto de la esclavitud cuando fueron liberados por Dios a través del rojo mar y luego hasta el monte Sineí y a través del desierto. La mayoría de las Biblias tendrán un mapa que representa el camino y la ruta que tomaron. Puedes tirar ese mapa a la basura. Esa no es la ruta real. Rongyat encontró el verdadero cruce del Mar Rojo. Cuando Rongyat estuvo en este lugar en 1978, decidió inspeccionar las aguas aquí en busca de cualquier... Evidencia que pueden haber quedado de aproximadamente 20.000 carros más los caballos y soldados de a pie. Lo que encontró ha sido confirmado por otros. Los científicos siempre intentaban decir que cruzaron en el Mar de Junkos, que llegaba hasta los tobillos en cierta época del año y esas cosas. Y papá quería demostrar que fue un milagro. Y por eso trató de seguir sus pasos desde Egipto. Y básicamente lo hizo. ¿Consiguió un avión y tenía a este tipo llamado Moisés? En realidad, sí, esto no es mentira. Bien, contratamos a un piloto en el ati y su nombre era Moisés y nos llevó a un avión y... Por ahí abajo el papá le dijo lo que estamos buscando. Estamos buscando un... Vaya que atraviesa las montañas desde aquí desde el Sinaí. Península hasta aquí. Y el tipo dijo, oh sí, hay uno y en aquel entonces allá. Ni siquiera había un camino hacia allí, pero ahora tienen un camino hasta allí. A través de él sigue levándose todo el tiempo. Nunca ha habido ninguna verdadera evidencia convincente en nada encontrado ni evidencia arqueológica encontrada por el Cairo. Egipto que apoyaría el hecho de que los israelitas crucen por allí. Ay, ay. Sin embargo, se ha encontrado mucha evidencia arqueológica que demuestre que el... El cruce fue aquí y el monte Sinaí está en Arabia Saudita. Básicamente lo que tenemos aquí es la tradicional. Ruta del éxodo desde Gosen donde estaban los israelitas en Egipto. Salieron de Gosen y luego cruzaron. Por aquí en algún lugar y aquí es donde se encuentra el tradicional. El cruce del Mar Rojo es... Es realmente triste porque básicamente dicen eso. Los carros egipcios se ahogaron en esta zona muy poco profunda. Parecida a un pantano. Ellos mantendrán el... Sitio tradicional del monte Sinaí y lo pondrán aquí no por la evidencia que encontraron. Sino porque la madre de Constantino dijo que este era el monte Sinaí. Entonces los eruditos con toda su sabiduría. Ir junto con la madre de Constantino y para hacerlo tuvieron que poner el cruce del Mar Rojo. Aquí porque allí no tendría sentido. Y también dicen que esta es la verdadera cruce del Mar Rojo porque en hebreo es el Mar de los Juncos, el Mar de los Juncos. Pero si realmente... Mírelo en otros lugares de la Biblia, describe esta área aquí como el Mar Rojo. También. Así que este es también el Mar Rojo en la Biblia. De todos modos, el verdadero cruce del Mar Rojo. Terminaron en esta playa de aquí y luego cruzaron por aquí. Entonces el verdadero monte Sinaí está en Arabia. Según los estudiosos, es donde decía que estaba la madre de Constantino. Pero según el apóstol Pablo, está en Arabia. Y ahí es donde realmente está, y lo veremos a continuación. Pero aquí es donde se encuentra el cruce real del Mar Rojo. La ruta real comienza aquí, baja por aquí y luego se enredan en el desierto. Y déjame ver si tengo un mapa de eso. Sí, como puedes ver, hay un valle ventoso. Y ahí fue donde Faraón se dio cuenta de que quedarían enredados en el desierto. Y luego, cuando los persiguió, llegaron a la playa aquí, y aquí es donde realmente cruzaron. Aquí tenéis otra vista de pájaro de la playa. Y como puedes ver, todo Israel encajaría en esta área de tierra mientras... Dios los protegió con una columna de fuego que les cortó. El ejército del Faraón viene por detrás. Literalmente están encontrando ruedas de carro. Todo esto se encuentra en esa zona del Mar Rojo. Se sabía que los carros egipcios usaban cubos de metal en el centro de las ruedas. Utilizando detectores de metales, los buzos han encontrado metal en los centros elevados que ahora están cubiertos de coral. Entonces, cuando buceas con metal bajo el agua, detector de metales, puedes revisar todos los corales y... No obtienes ninguna lectura. Y luego, cuando revisas, obviamente, metal, hierro o lo que sea, obtienes una lectura. Así es como sabes que si tienes forma de rueda y obtienes un metal, un fuerte. Lectura de metal, entonces esa sería la diferencia entre solo un coral redondo. Y algo que potencialmente podría ser la rueda de un carro. Entonces, cuando comparas este centro de barcos de fuerza en particular con los centros que ves en el puerto egipcio. Museo, ya sabes, se ve exactamente igual y hay metal donde esperarías ver. Aquí vemos otra rueda de carro de cuatro radios a la que le falta un radio y el centro está levantado. Centro. El coral aquí ha conservado las partes del carro conservando la estructura hecha por el hombre. Incluso después de que la madera haya desaparecido. Aquí vemos otra rueda suspendida sobre su eje. Estando firmes. Tiene seis radios y un centro central elevado. Rongyat realizó muchas inmersiones aquí y localizó muchos artefactos. Esa cosa en el medio es como el centro de la rueda y luego es casi como una cruz de corales. La madera se pudrió. El metal todavía estaría allí con coral a su alrededor. Pero como puedes ver, quiero decir que simplemente no es una formación de coral natural. No debería haber ninguna. No hay coral en esta zona porque no hay nada donde crecer. Pero si hubiera un montón de carros allí abajo se pudrirían y definitivamente crecería coral en ellos. Como puedes ver, quiero decir que es claramente la rueda de un carro. Esto es claramente un carro. Rueda. En el lado derecho se muestra como una ilustración. Pero quiero decir que puedes incluso sí. La ilustración que puedes ver. Quiero decir que se vuelve cada vez más obvio, como, ¿qué es eso? Coral haciendo. Obviamente es algo que sobresale como un eje. Eso simplemente no es normal. Quiero decir, vamos. ¿Qué crees que es eso? También se encontró uno de oro y quiero decir, si no crees que es la rueda de un carro, no sé qué decirte. Esa es la rueda de un carro. El principal hallazgo aquí en el sitio del cruce es esta chapa de oro que quedó de un. Una rueda de carro de cuatro radios. La Biblia nos dice que se utilizaron 600 carros selectos en la persecución de los hijos de Israel. Este artefacto quedó abandonado a una profundidad de 200 pies. Dado que sería necesario un equipo especializado para sacarlo a la superficie, hoy en día todavía es. En el lugar donde fue encontrado. Porque cuando papá hizo las cámaras por primera vez, creo que ni siquiera teníamos el equipo de buceo todavía. ¿Hicimos nosotros? Creo que simplemente estábamos buceando. No, en nuestro primer viaje realmente no lo encontramos. Excepto que encontramos el lugar donde pensábamos que estaba. Pero cuando fuimos a bucear, papá compró dos pequeñas cámaras Kodak submarinas. Y con eso se tomaron las fotografías submarinas. Tomé una foto de tres ruedas diferentes. La imagen de la rueda dorada del carro quedó ahogada en una de las cámaras. Y la otra cámara tenía un montón de ruedas de carro, pero no la dorada. Ronnie y yo bajamos y tocamos uno. Tocamos la rueda de cerezo dorada a unos 180 pies. Por ahí, como dijo Ronnie antes, estábamos nadando unos 30, 35 pies donde puedes quedarte todo el día, lo que sea, 32 pies. Así que estábamos allí nadando y si veíamos algo, bajábamos. En varios viajes hemos traído detectores de metales a New Wave y estos revelan que dentro del coral hay metal que será consistente con lo que esperaríamos al encontrar restos del ejército egipcio. Ahora algunas personas han preguntado, bueno, si ese es el caso, ¿por qué no mencionan los artefactos? Algo de este coral que contiene este metal. Hay una razón muy sencilla para ello. Como puedes ver en este cartel, está estrictamente prohibido tocar o retirar cualquier coral en el mar rojo. Así que hacerlo sería violar la ley egipcia. Más al sur, en el Golfo de Acaba, se puede ver que el mar ha arrastrado objetos al mar. Tierra como estrellas de mar, corales y otras cosas entrelazadas unas con otras como un desastroso. Lo que sea. Como una lavadora ha estado tratando el material, por así decirlo. Y también en ese tipo de material podemos encontrar el bronce. Y el bronce es un metal fabricado por humanos, por lo que no es natural. Puedes ver lo escarpadas que son estas montañas. Y gran parte del Golfo de Acaba es igualmente accidentado bajo el agua. Entonces, si Dios hubiera separado el agua con el terreno subterráneo luciendo así, habría sido infrancable. Hay montañas de 2.000 metros de altura alrededor del Golfo de Acaba. En la parte más profunda hay aguas de 2.000 metros de profundidad. Enormes caídas desde las cimas hasta el fondo. Puedes plantearte la pregunta. ¿Cómo podemos cruzar el fondo del mar? Quiero decir, simplemente quitamos el agua, no hablamos del agua. ¿Pero cómo puedes simplemente cruzar? Primero no podía haber barro en el fondo del mar. Necesitas una base sólida. Los caballos deberían poder cruzar a toda velocidad. Ese material, cualquiera que sea el material. En medio del Golfo de Acaba, hay un tramo poco profundo, relativamente poco profundo. Y lo interesante es que la cuesta abajo, y luego la cuesta arriba del otro lado, está dentro de los criterios para sillas de ruedas en los Estados Unidos. No puede ser demasiado cuesta arriba o cuesta abajo con una silla de ruedas, porque es demasiado trabajo, por así decirlo. Por lo tanto, la pendiente descendente y la pendiente ascendente están dentro de estos límites. Esa es una declaración científica. Este es el Wadiwatiya. Este es el cañón que conecta el desierto del Sineí con el Mar Rojo. Y puedes ver estas montañas muy escarpadas. Si caminas por este cañón, debes seguirlo hasta el final. Encontramos en Éxodo capítulo 14 versículo 3 una descripción donde Faraón diría. Los hijos de Israel están enredados en la tierra, el desierto los ha encerrado. Esa es una descripción perfecta de este Wadi que desemboca en el Mar Rojo. Finalmente, tras caminar unos 30 kilómetros por este Wadi, llegan al Mar Rojo. Puedes ver detrás de nosotros el Golfo de Acaba, y detrás las montañas de Madrián. Josefo describió las montañas alrededor del lugar del cruce del Mar Rojo como intransitables debido a su aspereza. Puedes ver que estas montañas aquí alrededor de la playa de Nuiwa son extremadamente accidentadas. Se ve la roca suelta, los guijarros, muy difíciles de escalar y muy secos y áridos. Si los egipcios hubieran atacado a los hebreos en el lugar del cruce del Mar Rojo y se hubieran dispersado por estas montañas, habría sido un desastre absoluto para los israelitas. Lo interesante es que la graba en el lugar en la sección media de Galpacaba. Como ahí es poco profundo, la corriente de Mareaba ahí viene y lo mantiene limpio. E inmediatamente cuando le quitas el agua, es como cemento, es muy, muy sólido. Así que no hay problema con los caballos, no hay problema con los carros, no hay problemas con los bueyes y los carros de bueyes y demás. Simplemente bien, dado que hay partes de carros en este lado del cruce del Mar Rojo, ¿podría haber otros carros? ¿Partes al otro lado del golfo que muestran una continuación de artefactos? En la orilla de enfrente de Nehubak, también se ha realizado una inspección del fondo marino en Arabia Saudita para ver si el carro, las piezas se pueden encontrar en este lado del cruce del Mar Rojo. Mientras investigaba Arabia Saudita, Vivica Pontian encontró esta hermosa rueda de carro redonda. Espécimen con un cubo central elevado. Esta es la confirmación de que las piezas del carro continúan hasta él. Al otro lado del cruce, frente a Nueva, también encontré un hueso de fiebre humana, posiblemente una caja torácica humana, es muy difícil de ver, y un casco de caballo. Hoy en día no hay caballos en la península del Sinaí. Entonces, ¿de dónde viene eso? ¿Por qué estás en el cruce del Mar Rojo? Así que creo que hay suficiente evidencia aquí para concluir fácilmente, que este es el verdadero cruce del Mar Rojo. Y como veremos en un momento aquí, este es definitivamente el cruce del Mar Rojo. Porque el monte Sinaí está al otro lado. Y su humo subía como el humo de un horno, y todo el monte temblaba grandemente. Y cuando el sonido de la trompeta sonaba largamente y se hacía más y más fuerte, Moisés habló. Y Dios le respondió con una voz. Y el Señor descendió sobre el monte Sinaí, sobre la cima del monte. En ese momento tenía vacaciones, para venir a Corea. Cuando veo a mi padre, me dice, Mira, mira, he estado en Pilgrim, pero, ¿por qué es muy grande? Diferencia entre la Biblia y el monte Sinaí. Y luego dije, tú eres el mayor de la iglesia. ¿Cómo se dice así? No hables así. Él dijo, no, no, es algo diferente. Y luego me dio las cintas de video. Y luego, cuando veo esto sobre Ron Bujiat, dijo que había estado en la parte norte de Arabia Saudita en el desierto de Madrián. Luego dijo que el monte Sinaí está allí. Entonces fue muy extraño porque desde que era niño, leí tantas veces los libros. Pero solo estoy leyendo el libro, pero nunca coincido en el mapa con la Biblia. La tradición de que la montaña en la península del Sinaí en Egipto es el monte Sinaí solo se remonta a siglo IV d.C. Nuevas investigaciones basadas en fuentes judías, cristianas e islámicas indican que hay una tradición que es 600 años más antigua, y según esa tradición, el monte. El Sinaí está en el noroeste de Arabia Saudita. Esta otra tradición apunta a Jebel Makla, un pico en la cadena montañosa conocida como Jebel Adlaus como la verdadera montaña de Moisés. Varias fuentes históricas, incluido Josefo, registraron que el monte Sinaí es la montaña más alta cerca de una ciudad que hoy se llama Elbad. Los lugareños se refieren a Jebel Makla como Jebel Musa, la montaña de Moisés. Entonces llamas a este, llamas a este Jebel Musa? Yo de El Musa. Una de las características distintivas de esta montaña es la cima ennegrecida que puedes ver justo detrás de mí. La Biblia dice que Dios ascendió sobre el monte Sinaí como un fuego. Los picos ennegrecidos sobresalen de los alrededores y de las rocas. Solo son negros por fuera. Los investigadores no están de acuerdo sobre si el las rocas ennegrecidas son evidencia real de que Dios ascendió sobre la montaña como fuego como dice la Biblia o si es roca volcánica natural. Un pequeño puñado de estadounidenses intentó colarse en esta zona a finales de los años 70 y 80. Fueron arrestados y la policía Saudi confiscó sus fotografías y videos. Sus pruebas se perdieron. El monte Sinaí fue descubierto por primera vez en 1984 por Ron Giyad y sus hijos, quienes caminaron a través la frontera con Arabia Saudita sin visa para documentar las pruebas aquí. Después de ver la montaña, él y sus hijos fueron capturados y acusados de espionaje. Pasaron 78 días en prisión, esperando su ejecución antes de ser finalmente liberados. Después de que Long Giyad estuvo allí, el gobierno saudí sabe que este lugar es importante. Y también tienen una investigación especial por todas partes de las montañas. Encontraron muchas estructuras de piedra y muchas inscripciones rupestres antiguas. La gente local lo llama Jabal Rose. Jabal significa árabe, es una montaña. Filas significa la almendra. Es algo extraño, el nombre árabe y hebreo es el mismo, Rose. Pero en Arabia Saudita, en realidad, no se cultiva el almendro. Excepto estas montañas. Dios ordenó a Moisés, a Ophelia y a Bezalel. Dos personas dándoles el conocimiento. Hacer menorá con el oro. ¿Cómo hicieron la menorá? Tres ramas y el otro lado tres ramas son como harina de almendras. Mayor que mayor que ya harás un candelero de oro puro, tres tazones en forma de almendras con un nob y harina en un brazo. Y tres cuencos en forma de almendras en el otro brazo con un nob. Y una harina, así en los seis brazos que salen del candelero. Mayor que mayor que entonces doce tribus tienen problemas a veces. Moisés ordenó a cada tribu al bastón poner el nombre de la tribu y luego poner en el arca. Los horarios de la mañana descubrieron que Aarón, su bastón, el árbol de Anman y el arado de Anman estaban ahí. Y toma de cada uno de ellos una vara. Escribe el nombre de cada uno en su vara, y las guardarás en el tabernáculo. De la congregación antes del testimonio, donde me reuniré con vosotros. Y sucederá que florecerá la vara de los hombres que yo escoja. Y aconteció que el día siguiente Moisés entró en el tabernáculo del testimonio y aquí. La vara de Aarón para la casa de Leví reverdeció y produjo renuevos y floreció. Floreció y dio almendras. ¿Cómo combinar el nombre de esta montaña y esta almendra? Pero también, ¿por qué coincidir con las leyes de Java y el hebreo y el árabe es la misma palabra, el mismo significado? Bueno, todavía no hemos llegado a la cumbre. Estamos a unos 6400 pies de altura. Al mirar detrás de mí puedes ver la gran llanura donde los israelitas acamparon frente a mí. De la montaña. Y justo debajo de donde estamos puedes ver la meseta donde definitivamente hay más de 70. La gente podría haberse sentado y comido con Dios. Recuerde que Moisés subió allí con los ancianos de Israel. Y justo frente a mí está el pico ennegrecido y hoy vamos a alcanzar la cima. Entiendo por su video que dijeron que donde comienza el negro es muy distinto. Es un cambio claro del rock normal al negro. Como si fuera un límite. Un límite muy claro. ¿Encontraste eso también? Sí, sí, lo tengo en la parte de atrás. Llego hasta allí. Pero este de ahí, como piedra, está derretido. Pero algunos de ellos, discutiendo, dijeron, oh, esta piedra volcánica. Pero la piedra volcánica, si bloqueas por dentro, también es negra. Pero en este, solo el exterior está ennegrecido. Del 20% al 30% de la cima de la montaña está ennegrecida. Pero baja con normalidad. No es como una tormenta volcánica. Diferente. Tormenta volcánica muy, muy diferente. Ok, estamos en la línea donde cambia a la piedra. Color entre la piedra negra y la blanca, rosa. Como quieras llamarlo, granito. Y aquí está la roca ennegrecida. Y simplemente lo estamos mirando y logramos esta pieza. El interior es de otro color. Es algo rosado, pero el exterior es negro. Ahora, la cantidad de evidencia alrededor del monte Sinaí aquí, que hoy se llama Jabal Makla, revela que este lugar es de hecho el verdadero monte Sinaí. Todo es bastante convincente, así que veamos ahora toda la evidencia aquí en este monte. Sinaí, que se conoce nuevamente como Jabal Makla. En primer lugar, la Biblia afirma que los israelitas acamparon al pie del monte Sinaí durante aproximadamente un año. Curiosamente, en la base de esta montaña hay una gran zona plana donde los israelitas podría haber acampado. Es de enorme tamaño y tenía arroyos de agua y pastos para que pastara el ganado. Además, el clima era perfecto ya que está a mayor altura, por lo que no hace calor en verano. Y es cómodo en invierno. Siguiente éxodo 19.18 afirma que el monte Sinaí estaba todo en humo, porque el Señor descendió sobre él en fuego, y su humo ascendía como el humo de un horno, y todo el monte tembló violentamente. La cima de estas montañas está oscura y muestra signos de marcas de quemado. Las partes exteriores de las rocas son negras, pero por dentro son de color pardusco. Puedes ver aquí que ha habido algunas rocas que han sido arrancadas, y puedes ver que por fuera son negras y por dentro marrones. Esto parece ser una prueba más de que esta montaña y las montañas circundantes cercanas fueron cubierto de fuego y humo. Desde el monte Sinaí, Dios dio los diez mandamientos a la nación de Israel y sobrenaturalmente, las escribió en tablas de piedra con su propio dedo. Este fue un evento trascendental. Las escrituras dicen que la montaña estuvo ardiendo durante seis días y parecía como si fuera a derrumbarse, ser consumido, y los israelitas que vieron esto quedaron aterrorizados al contemplar todo lo que tuvo lugar. La Biblia también habla de cómo Moisés y 70 ancianos de Israel subieron a la montaña para alabar a Dios. Los ancianos debían permanecer a distancia de Moisés y sólo podían subir una parte del camino. Curiosamente, hay una meseta natural a mitad de camino de la montaña donde se realizó este evento. Podría haber ocurrido. Otra prueba contundente es que en la base de esta montaña se ha construido un altar. Descubierto Esto coincidiría con lo que dicen las escrituras en Éxodo 24, 4 y 5, y Moisés escribió todo. Las palabras del Señor, entonces, se levantó muy de mañana y edificó un altar al pie. De monte con doce piedras conmemorativas de las doce tribus de Israel. Y envió jóvenes de las tribus de Israel, y ofrecieron holocaustos y sacrificaron toros como ofrendas de paz al Señor. En la base misma de esta montaña se encuentran extensos restos de un altar y un sistema completo para el sacrificio de animales. Hay corrales donde se habrían guardado los animales y un altar al frente de él. También se han descubierto huesos de animales aquí bajo tierra. Las escrituras también se refieren a doce piedras o pilares conmemorativos de las doce tribus de Israel. Curiosamente, hay piedras junto a este altar, que coinciden perfectamente con el registro bíblico. Los lugareños sauditas dicen que en el pasado estas piedras eran mucho más evidentes y podrían ser visto mucho más claro, y que la plataforma también estaba más intacta. También Ron Guillat documenta haber encontrado uno de los pilares, que tenía escritos en hebreo. Él es bastante fascinante que todo aquí coincida perfectamente con el relato bíblico de este evento. Cerca del altar de Moisés y de los doce pilares, Moisés leyó a los israelitas el libro del pacto y lo aceptaron. Esto significa que Moisés probablemente tenía un lugar justo encima del altar, que servía como escenario para dirigirse a los israelitas. Justo encima del altar de Moisés hay una gran plataforma desde donde Moisés podría haber hablado fácilmente. A los israelitas cuando se hizo el pacto, proporciona un lugar natural desde el cual hablar y los lugareños sauditas hablan sobre cómo. El sonido viaja aquí como un anfiteatro natural. Otro descubrimiento fascinante en la base de esta montaña es el altar sobre el cual Aarón colocó el becerro de oro y todo Israel lo adoró. En la cima de estas rocas se encuentra la roca principal que muestra un lugar plano donde se encuentra el becerro de oro. Podría haber sido colocado para que todo Israel lo viera. Debajo de las rocas es donde Aarón habría hecho un altar a este becerro de oro. Éxodo 32 proporciona todos los detalles. Dice, cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, el pueblo se reunió alrededor de Aarón y le dijo, ven, haznos un Dios que vaya. Antes que nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos, ¿qué ha sido de él? Aarón les dijo, quitad los anillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, vuestras hijos y a vuestras hijas, y tráedmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los anillos de oro que llevaban en las orejas y se los trajeron. Aarón tomó esto de sus manos y lo modeló con una herramienta detallado y lo convirtió en un becerro de oro o un becerro fundido. Y dijeron, este es tu Dios, o Israel, que te hizo subir de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante de él. Entonces Moisés estuvo en la cima del monte Sinaí durante 40 días y este evento sucedió mientras Moisés estaba lejos. Curiosamente, este gorro dorado era una representación del falso Dios egipcio Ator. Era uno de los principales dioses de Egipto. Puedes ver imágenes de este Dios falso que se parecen mucho a las pinturas de estos rocas aquí. También hay muchas otras inscripciones en estas rocas. De este Dios falso, Ator, consistía en danzas, tambores y promiscuidad sexual, y estos. Exactamente lo que estaban haciendo los israelitas mientras Moisés estaba fuera. Curiosamente, este altar estaba hallado y cerrado como otros sitios arqueológicos en la base de esta montaña por el gobierno saudita. Sin embargo, en los últimos años, el gobierno saudita ha abierto estos sitios a los turistas y ahora puedes ir allí fácilmente y ver estos lugares por ti mismo. Además, en esta área se han encontrado muchos artefactos y descubrimientos que brindan una gran evidencia de que esta montaña es en realidad el verdadero monte Sinaí. Ahora, después del incidente del becerro de oro, cuando Moisés regresa a la base de la montaña, dice en Éxodo 32.20 lo que hizo Moisés con este becerro de oro. Dice, entonces tomó el becerro que habían hecho y lo quemó completamente en el fuego. Y lo trituró hasta convertirlo en polvo, y lo esparció sobre la superficie del agua e hizo él. Los hijos de Israel lo beben. En la base de esta montaña hay un arroyo que forma un pequeño lago. Entonces este lugar proporciona el agua que hubiera sido necesaria para que se realizara este evento. Sucedió aquí. También hay alrededor de este pequeño lago una serie de pozos que también se han descubierto. Esta zona era una fuente principal de agua. Aquí bajaba un arroyo de la montaña y era la principal fuente de agua. También había otro arroyo justo al norte. Había agua de sobra en esta zona para que se dieran estos hechos y para la nación. ¿Qué Israel utilizó durante su estancia en la base del monte Sinaí? También después de la terrible experiencia del becerro de oro, Dios ordenó a los levitas que mataran a los que habían estado involucrados. En el culto al becerro de oro. En Éxodo 32-28 vemos que 3.000 personas murieron como resultado. Siendo este el caso, debería haber un cementerio masivo cerca de este lugar. Aria. Curiosamente, encontramos un sitio a unas 4 o 5 millas al norte, que se ajusta exactamente a esta situación bíblica. Evento. Hay miles de piedras verticales que parecen haber sido utilizadas como lápidas. En esta llanura. Esta zona también está vallada por el gobierno saudí y declarada sitio arqueológico. Sitio. Además, cerca de esta montaña se ha encontrado una pintura de menoráquedá. Evidencia de que los israelitas estaban en esta área. Sé que la menorá más antigua fue del año 70 después de Cristo, el romano Tito que llevó a Roma. Después de eso no encontraron la menorá más antigua hasta el día de hoy. Pero lo que encontré en estas inscripciones de la menorá es muy antiguo. ¿Por qué alrededor de las inscripciones de esta menorá hay tantas letras antiguas? Esta antigua letra es muy similar a las letras hebreas. Y llámelo tal vez tamudik. Tamudik o significa bc13, bc15. Son casi X esos tiempos. Esta carta con menorá junta aquí. Así que déjame decirte. Ese lugar es Arabia. ¿Ese lugar? ¿Por qué tiene la marca judía allí? Y es el lugar por qué está ahí toda la letra hebrea. Desafortunadamente, esta pintura ha sido cincelada en los últimos años. Pero fotografías y documentación más antiguas prueban claramente su existencia, e incluso lo que ha sido cincelado muestra el contorno de una menorá. También sabemos que Dios le dio a Moisés mientras estaban en la base del monte Sinai por aproximadamente un año aquí, el diseño del tabernáculo y que fue erigido en la base de la montaña. Ahora no tenemos ninguna evidencia de que este tabernáculo estuviera aquí ya que era de naturaleza móvil. Sin embargo, al tomar en consideración la ubicación de la montaña y la disposición del tierra, hay un lugar aquí que sería el lugar natural para que estuviera. Es plano, cercano al altar de Moisés y al pie de la montaña. Ahora la Biblia menciona cómo el profeta Elías viajó al monte Sinai y se quedó en una cueva. Allí después de su poderoso enfrentamiento con los 850 falsos profetas de Bagali, hacerán el monte Carmelo como se encuentra en un Reyes 19. En esta confrontación, fuego sobrenatural descendió del Señor y consumió el altar y todo lo que hay en él. Luego Elías viajó al monte Sinai y se quedó en una cueva. En esto, cueva en el monte Sinai Dios habló con Elías y lo fortaleció. Curiosamente en, en el lado de este supuesto monte Sinai hay una gran cueva, que coincide perfectamente con las escrituras y donde Elías podría haberse alojado. Esta cueva es conocida como la cueva de Elías. También es la única cueva de gran tamaño en esta zona de montaña. También hay muchas otras evidencias que se pueden encontrar alrededor del monte Sinai que lo respaldan como el verdadero. Ubicación del monte Sinai Ahora dice en Éxodo 15 dice que luego llegaron a Elán donde había 12 manantiales de agua y 70 palmeras batileras y acampan allí junto a las aguas y puedes verlo en este video. Se ha encontrado este lugar. Se ha encontrado este mismo lugar del que habla y sustenta el texto bíblico hasta el día de hoy. Aquí hay muchas palmeras y exactamente 12 pozos. Esto habría proporcionado agua y satisfecho todas las necesidades de los israelitas. Aquí podéis ver esta zona con las palmeras y algunos de los pozos. Los lugareños saudias de la zona señalan que se trata de Elam y que se le conoce con este nombre. Desde que pueden recordar. Después de esto, dice en Éxodo 17, entonces toda la congregación de los hijos de Israel partió por etapas desde el desierto del pecado, según el mandato del Señor, y acamparon en Refitim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Por lo tanto la gente disputó con Moisés y dijo, danos agua para que bebamos. Y aquí está. Donde Moisés golpeó la roca y brotó agua y salió de esta roca. Ahora bien, se cree que esta roca que Moisés golpeó y Dios partió en dos fue encontrado y coincide perfectamente con el relato bíblico. Es de tamaño enorme. Y se asienta sobre una pequeña colina. También está ubicado en un gran valle donde él los israelitas podrían haber acampado y se los puede ver desde una gran distancia. Muestra surcos de agua por donde corrían grandes cantidades de agua. Y se puede ver esta roca en los canales y surcos de agua que se hicieron cuando el agua brotó de ahí. Ahora Dios confirma esto en Isaías 28, 21 dice. No tuvieron sed cuando los guió por los desiertos hizo el agua. Brotó de la roca para ellos, partió la roca y el agua brotó y Esto es exactamente lo que vemos aquí en esta gran roca masiva en Rephidim. Y luego Luego dice en el Salmo 78, partió las peñas en el desierto y les dio de beber en abundancia como las profundidades del océano. Hizo brotar también de la peña arroyos e hizo correr aguas como ríos. Ahora bien, esta roca de la cual fluyó el agua aquí en Rephidim también se conoce como la roca de Oreb porque está cerca del monte Sinaí, también conocido como monte Oreb. También mientras estaban en Rephidim, los amalécitas vinieron y pelearon contra los israelitas. Éxodo 17 dice que entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Rephidim. Los amalécitas eran descendientes de Esaú y eran un pueblo que vivía al sur de los muertos. Región marítima Dios dio sobrenaturalmente la victoria a los israelitas cuando Moisés levantó los brazos. Cuando sus brazos se cansaron de estar extendidos, Aaron y Hur lo ayudaron a sostener sus brazos. Al hacerlo, los israelitas obtuvieron la victoria sobre los amalécitas. También justo al lado de esta enorme roca en Rephidim, puedes ver lo que parece ser un altarque. Moisés lo erigió después de derrotar a los amalécitas y lo llamó Jehová Nisí, que significan En hebreo, el Señor es nuestro estandarte. Este altar está ubicado justo al lado de la roca que golpeó Moisés de donde brotó el agua para los israelitas a beber. También hay otros descubrimientos sorprendentes en esta área que son fascinantes de ver. Dan más evidencia de que esta área fue atravesada por los israelitas. Riyan Mauro, quien recientemente visitó esta zona y produjo un excelente documental llamado Encontrar la montaña de Moisés, el verdadero monte Sinaí en Arabia Saudita, dicen algunos de La siguiente información, dice que el nombre de Rephidim significa lugar de descanso. Se ha interpretado que las inscripciones hebreas que se han encontrado en esta zona dicen lugar de descanso, la definición de Rephidim. Más cerca de la montaña, se han encontrado inscripciones que el doctor Miles Jones, un erudito. De las creencias hebreas antiguas hablan de la batalla con los amalécitas. Él dice uno. De las inscripciones se refiere a la muerte de una amalécita. Cerca hay dos inscripciones. Que el doctor Jones cree que marcan el lugar donde murieron una madre y una hija hebreas. Para ir a los nodos de Jabal, dijo, no, no vayas allí. Ya hay militares allí. Si vas allí, te atraparán. Le dije, no hay problema, vayamos allí. Él dijo, no, me ofreció doscientos reales. Doscientos reales sauditas. Significa que puedes comprar una pieza de oro. Le dije, está bien, no hay problema. Te daré los doscientos reales. Pero deberías llevarme a casa de Jabalot. Él dijo, está bien, iré, vámonos. Y luego él conducía delante de mí. Lo estoy siguiendo. Y luego de eso, creo que entre quince y veinte minutos. Él dijo, este es de Jabalot. Cuando miro, no hay nada allí. Le dije, no, este no es de Jabalot. Dijo que me dijo, si pagas cien reales más. Te atraeré. Señor, dejaba. Es un empresario árabe. Entonces de repente le digo, mira, tenemos contrato de doscientos reales si quieres cien reales más. Significa que rompiste nuestro contrato. Ve a tu casa. Voy a mí mismo si encuentro oro. No te lo daré nada. Él dijo, no, 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 vámonos, vámonos. Pero hay veces que conduzco yo mismo porque sé que tal vez haya una manera de. Porque ya conocemos las direcciones. Así que sigo mi camino. Y le diría a Arabia Saudita que en el cielo no hay nubes porque no llueve. Pero encontré que la gran nube negra tocaba la cima de las montañas. Entonces pensé que tal vez si iba allí, el lugar sería el de Jabalot. Estamos lejos, pero sabemos la dirección porque es como una señal. Así que sigo, sigo, sigo. Pero la nube siempre está en movimiento, depende del viento. Pero este no se mueve. Tocó la cima de la montaña y poco a poco va bajando. Es como una columna de nubes. Y luego seguí, seguí, seguí. Y al último momento cuando llegué. Esa montaña estaba en Chabalu. Vaya, así es como lo encontraste. Como si Dios pusiera una nube ahí. Sí. Y luego me detuve ahí. Cuando salí. De repente. Mi espalda sol. Pero esta nube negra cubrió completamente. Alrededor de las montañas. Desde el interior comenzó la iluminación. Tiernamente. Como Dios apareció. Tres mil quinientos días antes. Guau. Realmente tenía miedo. Ese es tu primer viaje allí. Sí, primer viaje. Y de repente me caí. Empecé a orar a Dios. Ya conoces la gota de lluvia sobre mi cuerpo. Y ya conoces el tierno, el sonido dentro de la montaña. Enorme. Sientes como un terremoto que también sacude el suelo. Tenía miedo de que cayera alguna piedra de la montaña. Y licitación y redacción. Después de eso tuve miedo. ¿Sabes? Ruega a Dios. Por favor, nosotros somos el pecado. Ya sabes. Ya sabes. Más de cincuenta años. Ya sabes lo que hice antes. Entonces comencé a pensar en todo. Sácalo a Dios. Y luego toda mi familia tuvo miedo de entrar al auto. Y en el coche también tenían miedo del dormitorio. Rezo y rezo y rezo. De repente siento algo muy silencioso. Cuando miro y toda la nube desaparece de repente. Y el sol vuelve a brillar. Y el dormitorio, él viene a mí. Ey. Yo digo. ¿Por qué? Tal vez lo que escribiste sucedió algo como esto. Y luego le pregunté. ¿Viste que sucedió algo como esto? Dijo que tiene casi ocho años. Dijo. Nunca lo he visto en toda mi vida. Y esta vez no es la temporada de lluvias. ¿Por qué sucedió algo como esto? Yo digo. No lo sé. Si esto es el monte Sinaí. Esto es muy significativo. Entonces. ¿Por qué los arqueólogos no han ido allí a investigar esto? Nadie puede entrar a ese lugar. Zona arqueológica. Ni nadie puede excavarla. Así que hasta el día de hoy. Incluso hay. ¿Parece la Biblia? La estructura de piedra está ahí. Y hay doce pilares de piedra. Y la cueva anterior está allí. Todo está ahí. Lo que está escrito como la Biblia. Está ahí al cien por ciento. Pero ahora el pueblo islámico ocupó aquí. Entonces. ¿Quién puede entrar? Nadie puede entrar. Desde el año 610 después de Cristo. Cuando el islam ocupó esta zona. No puedes entrar. Quieres ir. Pero no puedes. Intentas aplicar la visa oficial para la excavación. En este lugar. ¿Crees que te liberarán la visa? No. Si el monte Sinaí fuera un lugar abierto. Como Egipto. O si el monte Sinaí estuviera en América o en algún lugar. Sería destruido todo. Como Jerusalén. Pero este. 3.500 años. Se protegió a sí mismo. Tantas tribus. Tantas generaciones. Ven y ve. Ven y ve. Pero lo retuvo mucho tiempo en el desierto. Hoy en día. Último día antes de la venida de Jesús. La reputación electoral que la gente trae para mostrar a este lugar. Para mostrarles dónde está el verdadero monte Sinaí. Déjame decirte. En tiempos de Jesús hizo muchas cosas. A veces no sabes trabajar. Pero Jesús cuando despierta. De repente trabaja. El ciego abre los ojos. En cías. Él puede hablar. Como Nazarán. Él era. Después de morir tres días. Ya empezó a oler su cuerpo. Pero él salió. Él vivo. Pero piensas. Que a veces toda la gente cree que Jesús. No. ¿Quién cree? Pueblos débiles. Niño. Sin guardianes del poder. Dios miró la tierra. Y he aquí que estaba corrupta. Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y Dios dijo a Noé. El fin de toda carne ha llegado ante mí. Porque la tierra se llena de violencia a causa de ellos. Y aquí yo los destruiré junto con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca. Y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. Y esta es la forma en que lo harás. La longitud del arca será de 300 codos. Su anchura era de 50 codos. Y su altura de 30 codos. Harás una ventana al arca. Y la rematarás arriba en un codo. Y pondrás la puerta del arca a su lado. Con los pisos inferior, segundo y tercero harás. Y aquí yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra. Para destruir toda carne en la que haya aliento de vida debajo del cielo. Y todo lo que hay en la tierra morirá. Sí, llevo mucho tiempo estudiando arqueología e historia antigua. Y el antiguo per se. Soy judía y fui educada en el antiguo testamento. Y creo que es importante que la gente se dé cuenta. Que los arqueólogos y geólogos. Han estado en el medio oriente durante más de 100 años. Utilizando métodos modernos. Muchos de ellos son cristianos, judíos y musulmanes dedicados. Todos los cuales creen en el viejo testamento. Y la razón por la que ninguno de ellos piensa que el arca de Noé podría estar en el monte Ararat es porque. Por lo que sabemos de la ciencia moderna. Sería necesario que el monte Ararat fuera. No sé qué. 13.000. 14.000 pies. Se necesitaría una inundación tan grande para colocar un arca allí. La inundación dejaría señales por todas partes. Prácticamente en todo oriente medio. No hay señales de una inundación tan grande. Hay pequeñas inundaciones locales en Sumer, Eridu, Kish y lugares así. Pero prácticamente no hay signos, ni señales geológicas de una inundación. Mayor que mayor que, señor Willand. Mayor que mayor que bien, agradezco su observación, señor. Ahora bien, tendremos que estar de acuerdo con usted en el hecho de que este barco no podría ser. En Ararat, por muchas razones. Es un volcán post inundación. Hay glaciares con el flujo glacial asociado, y la Biblia especifica que el arca. Aterrizó en las montañas, en plural, de Uteratu, y ese era un imperio bastante grande allí. Y no ocurre lo mismo en el monte Ararat. Está a 12 millas al sur en un lugar llamado Monte Maasur, o Montaña del Dolor, o algo así. Hasta ese punto. Ahora, en cuanto a sus evidencias mundiales de una inundación, no estaré de acuerdo con usted en eso, señor. Hay evidencia de inundaciones mundiales debido a fósiles marinos en el nivel cretácico. Todo lo que hay en eso es aproximadamente un promedio de 70, en lugar de 7000 pies alrededor del mundo. Y todo lo que está encima es obviamente material empujado hacia arriba. Y entonces, cuando dices que todas estas personas están de acuerdo. Tengo que estar de acuerdo en que el predominio de personas en este tipo de investigaciones dices tú. Pero, lamentablemente, citan los libros de texto que estudiaron en la escuela, y no han hecho arqueología de campo sobre esto, o no dirían eso. El 20 de junio de 1987, en la montaña de Reret, Turquía reconoció oficialmente el descubrimiento del arca de Noé. Situado en la ladera de una montaña a unos 24 kilómetros al sur del volcánico Monte Ararat, los restos del enorme barco fueron dedicados durante una ceremonia especial. El invitado de honor fue Ron Uyad debido a sus 10 años de investigación en el sitio. La historia comenzó en 1957 durante la Guerra Fría. Cuando se tomaron fotografías aéreas del este de Turquía mientras se buscaban bases de misiles soviéticas. Reveló una extraña formación en forma de barco en las montañas a unos 6.300 pies sobre el nivel del mar. La revista LIFE informó sobre la historia después de que una expedición de los Estados Unidos fuera al sitio en 1960. Haciendo agujeros en la extraña formación, los miembros del equipo salieron, con la conclusión de que allí no había nada de interés arqueológico. Ron Uyad, como muchos otros leyeron la historia, pero él opinaba que el sitio necesitaba una mayor exploración. Hubo muchas afirmaciones de haber visto el arca de Noé en el volcánico Monte Ararat, pero Ron sabía que era un estratovolcán y creía que nada habría podido sobrevivir. Allá, observó el relato bíblico de la ubicación del arca. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre el montañas de Ararat. En el primer viaje de Ron Uyad a la región en 1977, no sabía por dónde empezar a buscar, y solo estuvo tres días en la zona. Estábamos mirando todas esas montañas que atravesábamos y papá se dio cuenta de que estaba. Como, chicos, ¿ven lo accidentado que es este lugar? Él dijo, ¿sabes que no tenemos idea de en qué dirección mirar una vez que lleguemos? ¿Allá? Y nosotros decimos, sí. Como no teníamos las coordenadas del mapa, no teníamos nada excepto la imagen del libro. Y el área alrededor del monte Ararat donde fue tomada. Y entonces nos volvimos muy escépticos sobre si íbamos a ver algo. Este viaje. Y luego, una vez que nos bajamos del tren, contratamos un taxi que nos llevó al pueblo cerca de Mount Ararat. Y mientras conducíamos, era de noche, y papá dijo, chicos, ¿citó la escritura? Entonces papá dijo, todos deberíamos decir una oración para que Dios nos ayude a saber hacia dónde mirar. Y básicamente los tres dijimos una oración por separado sobre nuestras cabezas, y dijimos una oración por separado en el auto en silencio. Y apenas unos minutos después, el auto se detuvo y todo se fue. Los faros, el motor apagado, todo. Así que tuvo que detenerse inmediatamente porque era de noche y no se podía ver. Entonces se metió debajo del capo y miró y no pudo encontrar nada malo. No sabía qué tenía de malo. Y él simplemente dice así. No podía hablar mucho inglés. Así que simplemente se va, ya sabes, y se sienta en el auto y... Lo intenta y vuelve a arrancar. Bueno durante ese tiempo. Papá dijo, oye, ya sabes, acabamos de decir esa oración y luego el auto se apagó. Dijo por si acaso esa fuera la respuesta de Dios en nuestra oración. Apilemos un gran montón de piedras aquí al costado del camino para marcar dónde se detuvo este auto. Bueno, así que lo hicimos, luego el auto arrancó de nuevo, volvimos a subirnos y seguimos por la carretera y lo hizo de nuevo. Todo se enciende y todo se apaga de nuevo y pensamos, oh hombre, ya sabes, y papá dijo bien. Ya sabes, apilemos otro montón de piedras aquí y... Así que lo hicimos y luego nos quedamos allí unos minutos y el auto arrancó de nuevo y... Simplemente recorrí unas cuantas millas más y lo hice nuevamente por tercera vez y... Y para entonces mi papá estaba un poco escéptico e incluso dijo, bueno chicos, creo que el auto probablemente simplemente se estropeó. Dijo, pero por si acaso, apilemos otro gran montón de piedras aquí, por si acaso, si esto es algo. Ya sabes, y todos pensamos, sí, el auto se está descomponiendo. Y luego, después de eso, el auto arrancó de nuevo y nos dirigimos a la ciudad y llegamos a nuestro hotel. Habitación. Sí, y entonces no hay problema. Sí, conseguí una habitación de hotel y al día siguiente supongo que cogimos un taxi y él nos sacó. ¿Era alguien del pueblo de por ahí? Él fue nuestro guía en realidad. Nos sacó y encontramos un montón de piedras, el primer montón. Supongo que fuimos al primer montón. Teníamos tres montones allí. Creo que fuimos al primero y al primero y salimos. Hace calor. La cantimplora terminó teniendo un agujero, así que sí, bebimos toda el agua que pudimos antes. Todo se vació. Sí, todos lo bebemos para que no toquen la estructura. Sí, a todos nos quemó el sol con eso, pero... Encontramos la piedra del ancla que nunca habíamos visto, un padre había visto algunas en... Imagínense algunos más pequeños, pero nada tan grande, así que sabía lo que era. ¿Y había ocho cruces en la piedra del ancla? Sí, ocho cruces en la piedra del ancla. Sí, el siguiente montón. ¿El siguiente fue a la casa? ¿Al pueblo en la casa? Sí, el siguiente montón de piedras fue para Noa. La casa y el cementerio. Esta foto fue tomada en 1977 por Ron Mugiat, mostrando las paredes de la casa de Noa. Desde entonces, todos los muros han sido derribados. Derribado por buscadores de tesoros locales. En el patio delantero se encontraba esta gran lápida. La lápida tenía un dibujo de ocho personas y un barco sobre una ola. La segunda persona más grande. Estaba mirando hacia abajo con los ojos cerrados. Esto indica que se trataba de la lápida de la señora Noa. Después de que el señor Mugiat le mostró esto a alguien, esa persona contrató a otros para exhumar el cuerpo de la señora Noa. Sarcófago de dieciocho pies. Y luego la tercera pila era en realidad el arca de Noe, que probablemente fue la primera pila. Bueno, sí, porque lo hicimos al revés. Porque volvimos de allí en sentido contrario. Y fue simplemente increíble porque nunca en mi vida había dicho una oración y había respondido. Así de definitivo, así de rápido, simplemente sabiendo muy bien eso, quiero decir. Por supuesto, esa noche pensamos que era solo el auto averiado, pero al día siguiente, cuando salimos y descubrimos que sabíamos que era así, ya sabes, porque, como decimos, era que el campo era tan duro y árido. No podríamos haber encontrado eso. No había manera en el mundo de que pudiéramos haberlo encontrado. Ni siquiera sabíamos si ir al lado derecho o izquierdo de la carretera o, ni idea. Y entonces, nos detuvimos a un lado. Caminé directamente hacia ellos. Pero el factor que más captó su interés fue la extensión dada en el IFE. Historia de revista, 500 pies. La mayoría de la gente buscaba un arca de Noe de 437 pies basada en el code hebreo, pero Ron nuevamente. Fue a la Biblia para aprender más. Y Moisés aprendió en toda la sabiduría de los egipcios. Moisés fue el autor del relato del diluvio en Génesis. Habría conocido el codo de los egipcios. El codo hebreo no surgió hasta que hubo una nación hebrea después del mandato de Moisés. Muerte. La enciclopedia británica declaró, se reconoce generalmente que el codo egipcio fue. El estándar más ubicuo o universal de medición lineal en la antigüedad. El cubit real equivale a 20,62 pulgadas. Esto significaría que el arca de Noe medía mucho más de 437 pies. 17 años después del artículo de la revista Alife, Ron finalmente hizo el viaje a Turquía. Cuando vio el objeto con forma de barco, vio que se veía exactamente igual que en 1960, y... Sabía que necesitaría permiso para excavar y poder aprender algo sobre lo que estaba sucediendo. Debajo de la superficie. Entonces regresó a casa y reclutó a varios amigos para que lo ayudaran. Él reza para que un terremoto revele más. A finales de 1978 se enteró de un... Terremoto en el este de Turquía y regresó en agosto de 1979. Cuando... Cuando llegó quedó aglumado por lo que vio. El terremoto había dejado caer el suelo. Alrededor del objeto y una gran grieta se extendía a lo largo de toda su longitud. Él podría ver... Lo que le parecieron restos de vigas podridas a lo largo de la hora. Lados expuestos. También pudo medir la profundidad de los escombros y... Medir la longitud. Media 515 pies o exactamente 300 codos reales egipcios. Él era... Ahora convencido. Prenó cuidadosamente la superficie buscando evidencia de que era... Un naufragio. Vio lo que creía que eran estructuras petrificadas de un barco antiguo. Coya cubierta se había derrumbado. Vio lo que parecían vigas y soportes de la plataforma. Maderas. En 1984, Ron conoció y se hizo amigo del coronel Jim Irwin. Él... El ex astronauta, el coronel Irwin, estaba buscando el arca de Noé en el monte Ararat, pero estaba... Muy amable y estaba interesado en ver el sitio con forma de barco. Ron había traído un metal... Detector al sitio para ver si había un patrón de lecturas de metales. En la presencia... Del coronel Irwin y otros miembros de su equipo, Ron empleó los detectores. Encontró distintos... Líneas de metal a lo largo de toda la longitud del objeto, mientras que no se obtuvieron lecturas de metal... Justo fuera de él. Ron le preguntó al coronel Irwin, que tenía impresionantes conexiones con la comunidad científica, si podía... Haga analizar el extraño espécimen. El coronel Irwin envió el espécimen a los laboratorios nacionales de los Alamos, donde el geofísico John Baumgartner... realizó el análisis. Los resultados de ese análisis captaron el interés del doctor Baumgartner. El ejemplar contenía manganeso, también titanio y aluminio, entre otros, y estos fueron... No en la forma que se encuentra en la naturaleza. Debido a la sofisticación de los metales, se preguntó si un misil se había estrellado. La ladera de la montaña Irón había encontrado los restos. Las emocionantes evidencias de las líneas metálicas, y el análisis de las muestras trajeron... Dos nuevos investigadores en el trabajo, el Dr. Baumgartner y David Fasel, el experto en salvamento marino, que sabía todo sobre los barcos y su construcción. Ambos se unieron al equipo. Oh, mira eso. Ah, espera un minuto. Espera un minuto. ¿Algo así? ¿Quieres mi mano ahí? Sí, solo para señalar esos pequeños copos de hierro que están saliendo, como ahí mismo. Allá y allá. Eh, esa es una lectura fuerte. M-M-M. Bueno, yo diría que esos fotogramas de ahí... Bueno. Sigue caminando. ¿Quieres una cinta métrica para medir estas cosas? ¿A qué distancia están? John, como científico, puedo tomarme la libertad de preguntarle si realmente cree honestamente. ¿Qué has estado sobre los restos del arca de Noé? No tengo ninguna duda en mi mente. Esta tiene que ser una estructura hecha por el hombre. Está lleno de metal. El metal tiene un patrón regular. El tamaño y la forma del objeto es tal que es casi seguro que se trata de un barco grande. El doctor Ron Gardner y Ron escanearon todo el sitio con tres tipos diferentes de detectores de metales. Colocaron piedras en cada lectura de metal y luego colocaron cintas para mostrar las líneas. Mientras los científicos y arqueólogos turcos hacían sus propias investigaciones, Ron y sus asociados continuaron su trabajo. El siguiente paso fue el radar de interfaz subterráneo. Está bien, vamos a caminar. Sí, echar un vistazo. Déjalo funcionando para que todos lo sepan. ¿Que aquí no estamos haciendo trampa? ¿Verdad? Lo entendiste. Bien, ahora este es el mamparo oeste. Bien. Puedes mirar por ahí y... Está bien. Este es el mamparo oeste. Está bien. Eso fue por allá. Y caminó hacia el este. Aquí empezamos a conseguir los mamparos longitudinales. Aquí, 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 aquí. ¿Ves ahí cómo aparece? Bien. Los escaneos iniciales fueron muy impresionantes y mostraron una estructura interna consistente con mamparos y habitaciones. Pero para asegurarse de que estaban interpretando los datos correctamente, Ron llevó las impresiones escandeadas a Geophysical Survey Systems, el desarrollador y fabricante del radar. Estos datos no representan ni representan la geología natural. Es una estructura hecha por el hombre. Estas reflexiones se están produciendo de forma muy periódica. Demasiado periódico para ser una interfaz aleatoria de tipo natural. Ya no había ninguna duda de que se trataba de los restos de algo creado por el hombre. A finales de 1986, los turcos anunciaron su decisión. La ceremonia estaba fijada para junio de 1987. Durante esa ceremonia, el gobernador le pidió a Ron que hiciera una demostración del radar en el lugar para los periodistas y oficiales militares. Cuando Ron les mostró una lectura que, según dijo, parecía una madera intacta, el gobernador ordenó a un soldado que cavara allí mismo. Lo que surgió fue esta sección petrificada de madera fosilizada labrada a mano. El corte mostró que se trataba de madera laminada. Cinco capas de madera pegadas con brea, claramente visibles resumando del extremo. Fue probado en Albright Labs para detectar carbono orgánico. El nivel de carbono orgánico era extremadamente alto, demostrando así que este objeto alguna vez fue materia viva, consistente con la madera. Utilizando un equipo de radar, Ron Yatt descubrió una cavidad abierta en el lado de Stribor del Arca. Utilizando una técnica de perforación con núcleo, pudo acceder al interior del Arca. Se extrajeron pruebas sorprendentes del vientre del barco. Utilizando un dispositivo improvisado de rastirillo largo, se extrajo del casco estiércol animal petrificado. A continuación, también se sacó pelo de gato de la cavidad. Luego, se extrajo una cornamenta petrificada. Todos estos son elementos que uno esperaría encontrar. En el fondo del Arca. La Biblia nos habla de los antediluvianos. Eran expertos en matalurgia. Tu Balcane, un instructor de todo artesano. En bronce y hierro. Este gran remache de metal o arandela de metal alrededor de una varilla de metal, fue encontrado por Ron Yatt cuando llevó un grupo de turistas al sitio en 1991. La varilla central había sido golpeada mientras estaba caliente, haciendo que se ensanche, manteniendo la lavadora en su lugar. Los resultados de las pruebas muestran que contenía un 8% de aluminio metálico. El metal de aluminio es artificial, lo que demuestra que el sitio es artificial. Los escépticos han dicho que el señor Yatt estaba mintiendo sobre las pruebas, pero ¿lo era realmente? Cuando el equipo de ARC Discovery International estuvo en el sitio de ARC, utilizaron un detector de metales para localizar accesorios metálicos en el arco. Se trata de una pieza de metal en forma de media luna que había sido una arandela circular en sus mejores tiempos. Y fue encontrado cerca de la perroa en el lado de Babor. Una parte del mismo se probó en los laboratorios Calbright en Tennessee y los resultados fueron sorprendentes. Era 8% de metal de aluminio tal como lo había revelado la prueba de Ron Yatt. La prueba también mostró una pequeña cantidad de metal titanio, que también es artificial. El equipo de ARC Discovery continuó su análisis en el sitio y localizó otro accesorio en el lado de Stribor. Una parte se envió a los laboratorios Calbright para realizar pruebas y nuevamente hubo resultados increíbles. Resultados. Contenía 8% de aluminio metálico, 1,3% de titanio metálico y 3,8% de magnesio metálico, todos indicativos. De que la formación del arco sea una estructura hecha por el hombre. La enciclopedia británica nos dice, debido a su actividad química, el aluminio nunca se produce en forma metálica en la naturaleza. Estos componentes metálicos únicos son marcadores especiales que quedaron atrás, lo que demostró. El sitio es sin duda una estructura hecha por el hombre, que utiliza técnicas de construcción de alta tecnología. Consistente con lo que deberíamos encontrar en el arca de Noé. El hombre moderno no descubrió cómo fabricar aluminio metálico hasta alrededor de 1900. Pero hoy, los antediluvianos tenían este conocimiento en su época. Se encontraron otros accesorios metálicos en el lado de vapor de la cubierta. Nuestro detector de metales detectó clasificaciones de metales donde se colocó una placa rectangular. Un plano. Esta placa originalmente tenía 6 remaches. Uno todavía es visible en el lado izquierdo. Ahora vamos a llegar a algunas pruebas que creo que son realmente sólidas para respaldar esta. Area como el sitio del arca de Noé. En esta zona se han encontrado alrededor de 30 piedras de ancla y drogue. Como se mencionó anteriormente, estas piedras de anclaje y ancla se utilizaron como estabilizadores de barcos para mejorar, resistir tormentas y causar arrastre. Esos barcos no fueron conducidos y arrojados a los océanos. En esta zona se encuentran alrededor de 30 de estas piedras de anclaje y ancla. Se encuentran dispersos a lo largo de un camino que va de oeste a este. Parece que cuando las aguas retrocedieron de la gran inundación, las piedras del drogue comenzaron a golpear la tierra bajo el agua y luego lo soltaron. Las piedras restantes generalmente se encuentran en el área donde finalmente se detuvo el arca. Muchas de estas piedras tienen agujeros tallados para conectar cuerdas desde el arca hasta las piedras. Algunos de los agujeros se han roto con los años en algunas de las piedras. Por lo que en la parte superior de estas, las piedras tenían agujeros y las cuerdas pasaban por esos agujeros y luego, estaban unidos al arca. Estas piedras de drogue se utilizaron continuamente en la antigüedad después del diluvio y puedan ser, se encuentran en lugares como Israel y el río Nilo en Egipto. Así que estas piedras de drogue eran algo comúnmente usado en el estancamiento de barcos antiguos y eran usados como lastre, se usaban como estabilizadores para mantener estable el barco y mantenerlo dirigido en las olas para que no fuera arrojado de un lado a otro en los océanos. Estas piedras de drogue están a más de 200 millas del océano más cercano y a unos 5300 pies o 1.615 metros sobre el nivel del mar. No tienen nada que hacer aquí excepto que un barco enorme como el arca los dejó caer. Aquí, por lo que están muy lejos del agua y no tienen por qué estar aquí más. Que un barco grande los dejó aquí. Las numerosas piedras descubiertas cerca del sitio de Drupimar son las más grandes jamás descubiertas en el mundo. Esto tendría sentido ya que el arca era enorme y necesitaría piedras extra grandes para estabilizarlo. Muchas de estas piedras tienen cruces talladas de los primeros cristianos que visitaron este sitio. Y otros tienen cruces que son del periodo cruzado de alrededor del 1200 después de Cristo. Algunas de las piedras tienen ocho cruces, que representan a Noé y su familia que fueron salvado del diluvio. Varias de las piedras también se han utilizado como lápidas. Una de estas piedras tiene una talla antigua que parece ser la torre de Babel. Se cree que las tres capas talladas en esta piedra representan los tres niveles o cubiertas del arca como se menciona en la Biblia. La piedra tiene escritos antiguos desconocidos que aún no han sido interpretados y traducido. Todas estas tallas revelan que este sitio fue venerado hace mucho tiempo y visitado por personas religiosas durante miles de años. Otra piedra grande se cree que se utilizó como piedra sondeo para medir la profundidad del agua debajo del arca. En 1990 Ron realizó lo que llamó un mini excavación, donde tomó palas y dobló las hojas hasta convertirlas en una navaja gigante. Él y sus asociados luego afeitaron una capa muy fina de una sección, suavizándolo para mostrar la diferencia de color entre los miembros de la estructura y la matriz. Ahora estamos parados en la cubierta central del arca y ahora nos desplazamos hacia la interior del costado de Babor, donde podemos observar cuatro salientes horizontales seguidos. Están dispuestos en un patrón regular, lo que indica una construcción hecha por el hombre. Estas habrían sido vigas de soporte de plataforma horizontales, que se extendían hacia la mitad de la cubierta. En la popa podemos observar la forma simétrica del barco, incluyendo el montículo central, donde las cubiertas se han derrumbado una encima de otra. Continuando inspeccionando la popa, podemos ver cinco objetos seguidos a lo largo del puerto interior. Área de la cubierta. Estos han sido medidos a intervalos regulares y parecen ser postes verticales que han apoyado la plataforma. La obtención de imágenes es compleja y ha mejorado mucho con la llegada de ordenadores más potentes y sistemas de resistividad. Básicamente, se utiliza una carga eléctrica para mapear características subterráneas basándose en la resistencia de los objetos bajo la tierra. Se necesitaron varios días para completar los escaneos y lo que mostraron las imágenes en 3D fue consistente con el de un barco que había sufrido grandes daños. Al fin y al cabo, si se trata del Arca de Noé, como todos creemos, es el objeto más antiguo creado por el hombre en la tierra y está empalado en un enorme afloramiento de roca. Los escaneos mostraron claramente que no se trataba de un objeto natural y parecía un enorme naufragio. Al observar la forma del casco en tres dimensiones, las imágenes de resistividad muestran que el frente, la sección que se encuentra bajo tierra se asemeja a la forma de un barco que es aerodinámico y con la forma de un diseño de casco profundo. Los valores de resistividad del material que forma. El casco también es el mismo por encima del suelo que por debajo. Esto indica que el mismo material constituye toda la forma del casco y que este material es relativamente impermeable. El agua es una sustancia dura que ha conservado su forma. Alrededor del borde del sitio hay elementos que Ron creía que eran las costillas del barco. El. Los escaneos revelaron evidencia aún más alentadora de la que podríamos haber pedido. Ellos mostraron. Que el material que forma estas nervaduras continuaba debajo de la superficie del suelo y se curvaba debajo. El recipiente tal como se esperaría de una viga de madera, la resistividad eléctrica del material. La formación de la nervadura era más resistiva que el lodo circundante y el nivel de resistividad no pareció cambiar con la profundidad. Ron Yacht solía señalar en el lado interior del casco del barco una serie de protuberances espaciadas que se proyectan a 90 grados desde el borde exterior del casco hacia el interior del barco. Creía que se trataba de vigas de cubierta que alguna vez sostuvieron el piso o techo de algún tipo. Los escaneos revelaron que estas protuberancias eran de la misma resistividad como material aparente de las nervaduras. También revelaron que se extendían hacia el casco y conectado directamente a la costilla adyacente exactamente como Ron creía. En 2019 se volvieron a realizar escaneos de radar que ayudamos a financiar, pero en los que no estuvimos presentes. También revelaron la presencia de líneas rectas que eran consistentes con paredes y líneas de 90 grados consistentes con cera habitaciones. Creemos que este es un barco, un barco enorme. Tiene la forma de un barco y las características de un barco. Está a 6.300 pies de altura, en las montañas de Rarath. Las características internas son exactamente las dimensiones dadas en la Biblia usando el antiguo codo de 20,6 pulgadas, más tarde llamado. El codo real egipcio. Encontrar el arca de Noé no significa nada sino fortalece a nuestra feo guía no creyente. Al conocimiento de la verdad. La verdad es que tenemos un creador que nos ama y quiere que vayamos a él y seamos salvos. Por la sangre de su hijo. Las fotografías tomadas en diferentes épocas del año han resaltado diferentes características del bote. Se descubrieron tantas pruebas convincentes en el lugar que el gobierno turco declaró. Esta área será el Parque Nacional Arca de Noé. Y, sin embargo, hoy el mundo desconoce este sorprendente descubrimiento. Cuando comencé a orar para que Dios me cambiara y hiciera lo que fuera necesario en mi vida. Para que pudiera trabajar en mí y a través de mí para ayudar a otros a venir a él y ser salvos. Las cosas empezaron a cambiar. Entonces, independientemente de su doctrina, independientemente de su denominación, independientemente de cómo vio la profecía del fin de los tiempos, que es completamente diferente a la mía, Dios mira el corazón. Él mira a los que son humildes. Él revela su secreto a los humildes y a los que verdaderamente lo buscan. La sangre de Jesucristo Ron Yacht afirmó haber encontrado la sangre de Jesucristo. Afirmó encontrarlo en Jerusalén en una cámara subterránea donde está la tumba del jardín, donde está el Golgotha, sobre el propiciatorio del Arca de la Alianza. Voy a mirar esto objetivamente y no voy a decir que él lo encontró en absoluto. Pero les voy a mostrar varias razones que indican que decía la verdad. Y necesitas usar el discernimiento. Ore a Dios por esto. No se limite a verlo y creerlo todo. Realmente probad los espíritus y ved si estas cosas son así. Prueba todas las cosas. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Pero uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza. Y luego salió sangre y agua. Y son tres los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres coinciden en uno. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor. Porque este es el testimonio de Dios, que ha dado testimonio de su hijo. De todos modos, estaba caminando por el acantilado detrás de esta estación de autobuses en esta área. Estaba caminando por allí. Mi mano izquierda salió sin que mi cerebro lo hiciera. Y mi boca dijo, ese es Jeremías. Estrada y el arca de la alianza ahí. Bueno, me quedé estupefacto. A mí no me pasan este tipo de cosas. De hecho, me resisto a ese tipo de cosas, porque las personas que considero chifladas dicen que tienen ese tipo de experiencias. Y sigo pensando que la mayoría de los que dicen haber tenido estas experiencias están locos. Pero a veces, en otras palabras, no me siento cómodo con ese tipo de experiencia. Pero nuestros billetes debían entregarse a la mañana siguiente. Entonces volamos a casa. Le dije el hombre que dijo que es maravilloso. Él dice que te dejaremos cavar allí. Te daremos toda la ayuda que necesitas un lugar donde quedarte. Te proporcionaremos comida a través de tu lavandería. Y este es un israelí. Ellos no hacen eso. Nos fuimos a casa y yo no tenía idea de por qué estaba ahí el arca de la alianza. Ni siquiera lo he pensado. Ya sabes, mi copa ya estaba rebosante de cosas que Dios me había mostrado. Y entonces ya sabes, no buscaba nada más. Entonces fui a casa, oré y le pedí al señor que me ayudara a entender por qué el arca del pacto podrá estar en ese lugar. Me impresionó leer la historia de él. Conquista de Jerusalén y en esta. Dos reyes capítulo 25. Dice que Nabucodonosor construyó fuertes contra la ciudad alrededor. Qué moderno. El lenguaje es un muro de asadio. Ahora este hombre que nadie podía sacar nada de la ciudad ni traer nada a la ciudad. Entonces el arca de la alianza tuvo que ser escondida en la ciudad debajo de la ciudad dentro del muro de asadio. Está bien. Bien. No sabemos con certeza dónde estaba ubicado el muro de asadio de Babilonia. Pero sabemos que para Tito este muro de asadio estaba ubicado en catapultas. Tenía lo mismo. Regresa a la época de Ganesa como lo hicieron en la época de Tito. Y siempre construyeron estos muros de asadio fuera del alcance de las catapultas. Ciudad para que sepamos dónde tuvo que haber estado y desde ese muro de asadio la gente no podría haber observado. Ya sabes, el vigilante camina por el muro, el muro de asadio. No pude observar a alguien sacando algo a ese claro de ahí. Entonces pensé que estaba bien, eso lo hace razonable. Nos preparamos, regresamos y comenzamos a acabar. Enero de 1979. El 6 de enero de 1982, a las 2 de la tarde, encontré el arca de la encenada. No creerías la cantidad de piedra y tierra y todo lo que habíamos visto. El pequeño árabe que nos dejaba comer en su restaurante, era un hombre adulto, pero era así de alto. Y pequeños, los dientes. Entonces, mientras atravesábamos este sistema de cuevas, él se arrastraba hacia las cámaras y yo le daba una luz. Y él lo iluminaba y yo miraba para ver si se parecía algo allí. Así que hicimos esto una y otra vez y llegamos a este agujero que teníamos. Quiero decir, no lo creeríamos. Donde todos habíamos ido, en esa cueva, y en este momento habíamos ido. 45 pies hacia abajo y luego hacia arriba y aquí había un agujero en la pared de ese tamaño. Alrededor y había una estalactita colgando justo en el medio. Es la única estalactita que había visto en la cueva, que no eran sólo pequeñas. Este era grande y lo tengo en mi colección de cosas. Entonces lo rompí, hice el agujero lo suficientemente grande para que él pudiera entrar y él estaba batallando allí y comencé a pasarle la luz para que pudiera hacer lo que habíamos estado haciendo durante varios días. Salió corriendo de allí, sus ojos eran tan grandes como pueden ser los ojos humanos. Y él dijo, ¿qué hay ahí dentro? ¿Qué hay ahí? No voy a volver allí. Y dije, bueno. ¿Qué viste? Él dijo, no vi nada. Y pensé, bueno, está bien. Ahora él había estado en lugares más difíciles a través de mí y no había respondido de esa manera. Entonces recibí este pequeño rayo de luz, ya sabes, en un lugar muy oscuro aquí, y pensé. Eso es terror divino. Ya sabes, eso es terror sobrenatural. Entonces pensé que ahí es donde está el arca de la alianza o es la manera de llegar. Llegué a él, uno u otro, y Dios no necesita que este tipo sepa dónde está. De todos modos, dijo, simplemente dijo, debo salir de aquí. Así que hice el agujero lo suficientemente grande para poder entrar. Entré allí y, amigos, estaba lleno de piedras. Más grandes que esos de aquí. Hasta aproximadamente 18 pulgadas del mar. El joven no se había sentido aterrorizado y había salido corriendo de allí como lo hizo. No habría entrado allí. Habíamos hecho miles de ellos durante tres años. De todos modos, me metí allí con la linterna y me metí encima. De las rocas, y encendí la luz entre las grietas y la roca allí. Allí dentro hay un oro. Cosa plana de oro. Se reflejó en mí, así que me moví y brillé a través de otro. Fui cambiado. Reflexiones una aquí, una allá y una aquí. Entonces supe que era una tapa plana de oro y pensé que el arca de la alianza. Me olvidé de la silla de ellos, ya sabes, sentados encima han estado asomando. Misericordia ver. Pero de todos modos, comencé a mover estas piedras y las pegué por todos lados que pude. Para cuando llegué a esa superficie dorada, los tenía detrás de mis hombros, reclinados hacia atrás. Contra ellos, y era la mesa del pan de la proposición. Bueno, oye, eso no es malo. Pero de todos modos, estaba buscando el arca de la alianza. Y fue solo entonces que me tomé el tiempo para examinar cuidadosamente el resto de la cámara. Me acababa de meter en la mirada rápida y comencé a revisar debajo de las rocas. Entonces, mientras movía la linterna a lo largo de la pared, vi una caja de piedra apoyada contra la pared. Aproximadamente a esta altura, a este espacio entre él y el techo. La tapa estaba rota, se deslizó y justo encima había una grieta, un material de aspecto marrón oscuro. En el fondo de esta grieta. Y pude ver la parte superior de la tapa de la caja. A ambos lados de los pedazos rotos había más de esta cosa marrón. De repente me di cuenta de que estaba sentado frente al arca de la alianza y que la sangre de Cristo había descendido. Nunca había oído a nadie predicar nada sobre ese tipo de posibilidad. Demasiado cuando recuperé la conciencia desde el momento en que me arrastré en la cadena. Porque descubrí que encontré el arca de la alianza, cuando allí quise saber qué hora era de todos modos, eran las 12 en punto, cuando entré a la cámara y después de que recuperé la conciencia eran las 2.45. No podía ver allí abajo, pero sabía lo que era. No, no soy un experto en lenguaje corporal, pero este tipo parece decir la verdad. Parece estar recordando hechos reales, los movimientos de sus manos y la forma en que explica las cosas. Y también eliminé mucho de esto solo para condensarlo para este video, pero nuevamente, seré objetivo al respecto. Mi punto principal aquí es que realmente parece estar recordando los acontecimientos tal como los experimentó. Si visitaras la tumba del jardín hoy en Israel, podrías ver la tumba de la que resucitó Jesucristo. 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 Puedes ver la calavera donde la Biblia la describe como Skulilogogota. Jesucristo. 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 EEucristo. Jesucristo. Y también puedes ver el lugar donde taparon la excavación de Runquiat. El lugar donde Jesús fue crucificado. Y está bastante escondido. Entonces tienes que saber dónde está. Esta familia que está visitando la tumba del jardín, afortunadamente para ellos, el jardinero, sabía dónde estaba la excavación de Ron Yat. Y luego conocieron a un tipo que dijo algunas cosas bastante interesantes. Estaba juntando las piezas del rompecabezas y conectando los puntos. Entonces, escuche también lo que tiene que decir. Nuestra oración que rezamos en el Padre Nuestro. Como en el cielo, así en la tierra este era el deseo de Dios. Porque sabía que éramos esclavos. Pecar. Éramos esclavos del dueño de esclavos en ese momento. La propiedad había sido entregada al diablo. Bueno, cuando en realidad fue crucificado, era el cordero inocente. El cordero, el Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, dice que le sacó sangre. En el lugar santo de la santidad celestial. Pero también como tierra, porque dice. Hay tres testigos en la tierra. La sangre, el agua y el espíritu. Entonces la sangre y el agua desaparecieron de la vista de Jesús. En el momento de la crucifixión hubo un gran terremoto y las rocas se partieron. Y, por supuesto, puedes ver si regresas allí y podrás ver dónde lo completaron. Pero no puedo, sabes que lo vi antes de que lo completaran. Literalmente llenaron las grietas que surgieron por aquí. Entonces tú mismo lo viste. Lo vi antes de que lo llenaran. Y lo puedes ver en el otro lado donde sí lo llenaron. Pero la grieta vino aquí y la grieta vino y estaba justo en la base de la cruz. Y entonces, después de que Jesús murió, el espíritu, salió sangre y agua, se derramó y cayó sobre el mar de la misericordia. Bien. Exactamente. Entonces, ¿has estado en el túnel o en las cuevas de Sedequías o lo que sea? Básicamente sé cómo entrar. Así que esas dos cosas que queríamos hacer hoy eran venir aquí y ver esto e ir a su túnel y simplemente ver. Obviamente no queremos intentar encontrarlo, pero porque viste que Ron Muillat lo conoció. Sí. ¿Cuál era tu nombre? Quiero decir que estaba. Hace 30 años realmente. Vaya, entonces estaba sentado al otro lado de la mesa. Yo era un niño orgulloso y yo. Hablé con él un rato y luego. Me di cuenta de lo estúpido que soy porque cuando estás en presencia de alguien humilde. Y luego tu orgullo se muestra realmente tal como es. Y eso fue bonito. Entonces esto, wow. Entonces está debajo de nosotros. Esta es el arca de la alianza. ¿Y por qué la gente no entiende eso? No lo entienden, supongo que no entienden el pacto. No entienden la sangre. No entienden lo que Dios estaba haciendo. Bien. La razón por la que tenemos la libertad y el espíritu que tenemos es porque la sangre ahora está en el arca. Se suponía que debía descargar el arca. Eso es lo que hizo que pudiéramos tener la lanza. Porque solo se escuchó que enviaron a seis personas para intentar sacar eso de ahí. Sí, y murieron. Bien. ¿Sabes por qué? Todavía no se les permitió entrar allí. Papá dijo que no. ¿Pero sabes por qué? Profanarían el arca. Bueno. ¿Qué es lo que profana el arca? Bueno. ¿Qué hay en el arca? ¿Qué hay? La sangre lo es. ¿Qué está haciendo la sangre? Es hablar. Todavía es hablar algo mejor que el mal. Y la cuestión es que es el trono de Dios en la tierra, como en el cielo, así en la tierra. Tenemos algo oscilando, digo oscilando, pero algo está sucediendo aquí. Esto es, ya sabes, entender que no se alterará hasta que llegue lo que... Lo que lo retiene le es quitado. Y cuando eso sucede, ¿estamos hablando? Tendremos el infierno revelado en esta tierra. Y esa es la gran tribulación. Testigo importante que, este será un testigo importante. Que la sangre del lado del arca debe ser preservada. Hasta que sea el momento adecuado. Debe ser. Sí, y luego cuando la dominación desoladora. Es cuando el tipo, el hombre de pecado, se sienta en el trono y se proclama, bien, entonces cualquier cosa que haga para profanar. Porque eso es lo que el diablo siempre está tratando de meterse en medio de algo para profanar. Estoy muy agradecido de encontrarme con ustedes. Sí, este es el verdadero negocio. Y solo para tener la confirmación de otra persona. Intentamos contarles esto a nuestros amigos. Y ellos simplemente no quieren creerlo porque es una locura. Este es el verdadero negocio. Entonces, si te preguntas por qué están tan interesados en la cueva de Sedequías, es porque Ron Yad encontró la entrada. Hay un túnel real que te llevará directamente a la cámara del arca de la alianza. Y está cerrado ahora mismo porque Israel lo cerró. Y luego también puedes ver una pared en la que está parado Ron Witt. Y echemos un vistazo más de cerca a este muro. Así que voy a leer un libro que se publicó recientemente con todos. Todos los conocimientos de Ron Yad. Descubrimientos y aparentemente en esta prueba del detector de oro que hicieron en la tumba del jardín. En 2016 se realizaron 36 pruebas con un detector de metales direccional para confirmar la existencia del arca del pacto. Antes de realizar estas pruebas, se probó el detector para ver si podía detectar oro. Moneda a unos 15 pies de distancia, y luego para intentar detectar una cadena de oro de 18 kilates de 8 pulgadas aproximadamente. A 10 pies de distancia. En ambos casos, el detector apuntó a estos objetos sin fallo. Durante varios días se utilizó el detector delante de los cortes en la roca. Del lugar de la crucifixión de Cristo que habíamos mencionado anteriormente. Debajo de esta área debería estar el arca de la alianza. Pero, ¿podría un detector detectar el oro y el arca a una profundidad de 50 pies? Las pruebas se realizaron frente al escarpa rocosa a unos 20 pies de distancia, luego en ángulos de 45 grados, luego a cada lado. En cada resultado de la prueba, el detector señaló la ubicación correcta del arco. Después de recibir estas lecturas, el detector se colocó sobre el punto que debió hacer. El centro hacia donde había estado apuntando el detector. Cuando se colocó sobre el lugar, el detector comenzó a girar, lo que significa que el oro está directamente debajo. Esta fue otra confirmación más. Cuando se aleja a varios pies de este punto, apuntaría hacia donde debería estar el arco. Ser. Repitió esto una y otra vez sin fallar. Entonces surgió la idea de que el detector debería recibir un entrenamiento real. ¿Qué tal intentarlo desde 65 y 100 pies, respectivamente, desde tres direcciones diferentes? ¿Podría el detector aún encontrar el arco? Primero se colocó en el mirador de Skulil, que es una plataforma elevada aproximadamente. 100 pies desde donde debería estar el arco. Sorprendentemente, una vez más apuntó al arco. Luego se colocó a 65 pies directamente desde la pared rocosa y una vez más apuntó. Al arco. Finalmente se colocó a 100 pies hacia la entrada a los terrenos de la tumba de Jardín. Una vez más apuntó al arco. Para obtener los resultados de estas pruebas de larga distancia tendría que haber una gran cantidad de oro. En esa ubicación. En total hubo 36 resultados de pruebas. Cada prueba que se hizo con el detector confirmó que había oro en la dirección. Del arco según lo informado por el difunto Ron Yat. No hubo pruebas que contradijeran la. Sitio. Así que puedes ver que está empezando a girar porque el tipo va a pasar por ese lugar otra vez, y cada vez que este tipo pasa por ese lugar, gira, y cuando no está en ese lugar, apunta hacia ese lugar. Ahora tengo que admitir que esta fue una de las cosas más difíciles de investigar de todos los cosas que he investigado cuando se trata de Ron Witte porque esos detectores de metales, o como se les conoce más propiamente como detectores de frecuencia, tienen muchas versiones de estafas falsas flotando en internet. Y fue muy difícil determinar si esto es realmente algo que podría ser real en absoluto. Y una vez que le pregunté a mi esposa, ella lo investigó y descubrió que estas cosas puede ser real. Es realmente raro porque la gente no busca cantidades gigantes de oro. ¿Cómo esta cosa encontraría? Si vas a encontrar una pieza de oro al azar bajo tierra, ¿dónde vas a mirar? Esto no va a funcionar muy bien para encontrar un pedacito de oro. Eso está enterrado en el suelo, como la mayoría de las personas encontrarán al azar si encuentran algo. Me refiero al dispositivo en sí. Estos dispositivos cuestan mucho dinero, los reales. Y si gastas tanto dinero y terminas encontrando algo también, como si esas dos cosas pudieran ser un poco difíciles de juntar debido solo a las estadísticas. Probabilidad de que simplemente caminas y encuentres un reloj de oro enterrado en el suelo o algo así, es tan raro que los informes de éxito simplemente no se encuentran por ninguna parte. De todos modos, así es como el mercado funciona para este artículo, pero hay otros reales, como puedes ver en este video. Este es el video que encontró mi esposa de un canal donde el chico, en realidad, parece que puede construir la cosa él mismo. El de muestra como el detector, siempre apuntará hacia las monedas de oro y luego comenzará a girar una vez que esté, encima como en el video del arca de la alianza. Observa como cuando tira, el dispositivo se aleja de las monedas, deja de girar y comienza a apuntar. Pero cuando se acerca a las monedas, comienza a girar nuevamente porque está justo encima de las monedas. Está justo encima del oro. Entonces no es el mismo modelo, pero es el mismo sistema. Es el mismo tipo de cosas. Puedes mirar todo lo que quieras. Nunca podrás encontrar ese modelo que usan para el arca de la alianza. En línea porque ni siquiera se vende en línea, porque las personas que realmente usan estas cosas, no entran a internet para comprarlos. Los compran personalmente donde efectivamente se puede demostrar que funcionan. Todo este tiempo que estuvo girando estuvo justo encima de las monedas que plantó allí. Esto demuestra que este tipo de dispositivo es real y funciona, y creo que es una prueba muy sólida. Confirmación de que hay una enorme cantidad de oro. Debajo del sitio donde Ron ya afirmó que estaba el arca de la alianza. Ahora hay más. Voy a leer un testimonio personal de un tipo llamado Ian Fein que es testigo ocular. A un video filmado en la cueva tomado por el propio Ron. Así que déjame empezar a leer. Esto es, por cierto, de una correspondencia por correo electrónico que había realizado con Arcadescobery.com. Este puede ser un momento apropiado para mencionar públicamente que yo y varios otros cristianos. Hemos visto con nuestros propios ojos un video que Ron grabó dentro de la cueva delante de los muebles. Fue reorganizado. La grieta en el techo era claramente visible y todavía tenía sangre. Allí estaba la mesa en primer plano y muchos montones de pieles. El arca estaba allí, pero estaba cubierta por una luz blanca brillante que la ocultaba de la cámara como... Ron recorrió la cueva. Hasta donde yo sé, solo existe una copia, el original de Ron. Y ahora no está en Estados Unidos. Está en un lugar seguro elegido por el señor, al que una vez llevé a Aaron Sen, quien conoció. La que perpera no ha visto la cinta. Fui testigo ocular de la cinta de Ron del interior de la cueva. No estaba con él cuando lo filmó, pero vi la cinta poco después. El propio Ron estaba interesado en que la cinta se viera ampliamente. Los acontecimientos resultaron de otra manera. Pero si sirve de algo, estaré encantado de responder cualquier pregunta que pueda sobre la cinta y lo que... Lo vi. Lo vi por última vez hace algunos años, y mi memoria visual no es muy buena. Soy mucho mejor con las palabras. Sin embargo, del mismo modo, mi imaginación visual también es bastante mala, lo que probablemente sea una buena idea. Cosa para este propósito. Mi único propósito al mencionarlo aquí fue ayudar a fortalecer la fe de algunos aquí. Coya confianza en la palabra de Ron puede haber sido sacudida por las dudas. ¿Cuánto dura la cinta de video? La sección filmada dentro de la cueva era parte de una cinta más larga, la mayoría de los cuales contenían otras cosas menos dramáticas. Yo diría que hubo varios minutos de material filmado dentro de la cueva. ¿Qué calidad es? Tembloroso, firme, sobre un trípode, en color, estable y en color. Por lo que puedo recordar, diría que es casi seguro que fue filmado usando un trípode y una sola luz de cámara. Que Ron se movía entre tomas de una parte de la cueva a otra. Para obtener imágenes del contenido desde diferentes ángulos. ¿Qué tipo de iluminación utiliza? Bueno, ¿de calidad o malo? ¿Imágenes granuladas o claras? Luz única fijada a la cámara. Mientras Ron recorría la cueva, la luz se movía con la cámara. Desentrados, los bordes del marco estaban bastante oscuros. La cinta no tenía vetas, pero el equilibrio de color no era muy bueno. Supongo que era MTSC, que en la época en que yo era ingeniero de cintas de video solíamos decir. Significaba nunca el mismo color dos veces. ¿Viste a algún ángel en la cinta? No. ¿Había una marca de tiempo en la cinta que se mostraba en la pantalla? No que yo recuerdo que no lo hubo. ¿Hace cuánto lo viste? Pase, esa información podría ayudar a quienes quieran encontrar la cinta. ¿Alguna vez has hablado con Ron sobre la cinta? Si es así. ¿Qué dijo? Nunca hablé con él específicamente sobre la cinta. Le hice preguntas sobre el arca, de las tablas de piedra y del libro de la ley. Supuse en ese momento que todos. Quien sabía algo del trabajo de Ron había visto esta cinta junto con todo el resto de su material. Él. Fue solo cuando Bill Free interceptó una publicación mía en esta lista que me di cuenta de que esto no fue así. Ni siquiera Bill lo había visto. ¿Las personas que tienen la cinta están esperando el momento adecuado para publicarla? ¿Ron se lo dio o cuál es la razón por la que se lo retuvieron? La misma respuesta que a la pregunta anterior, me temo. Lo siento. ¿Desde tu perspectiva? ¿Es esta la cinta donde Ron sacó las tablas de piedra? ¿Fue esto antes o después del evento si no es el mismo metraje? No, es una cinta anterior. Ni Ron ni las mesas aparecieron en la cinta que vi. ¿Cuántas personas estaban contigo cuando lo viste y dónde ocurrió? Solo una persona lo vio simultáneamente conmigo, pero varios otros lo habían visto apenas unos días antes. Desde entonces uno se fue para estar con el señor, pero los demás todavía están vivos. El nombre del país está en secreto, según la pregunta 5. ¿Ron dice algo en la cinta? Si es así, ¿qué dice? No, Ron era el camarógrafo, pero no apareció frente a la cámara. Y no recuerdo que haya dado ningún comentario verbal sobre la secuencia dentro de la cueva. Dentro de la cueva. ¿Cómo es la mesa de los panes de la proposición? Para ser honesto, parecía bronce oscuro. Pero supongo que ese fue el efecto de la luz de la cámara, que probablemente tenía un tono predominantemente azul. Espectro. La mesa era rectangular y tenía un borde decorativo elevado de unos centímetros de alto. Corriendo por toda la parte superior, que es lo que supuse que eran granadas arrojadas a intervalos regulares. La secuencia de la cueva comenzó con un primer plano de una esquina de la mesa, mostrando cierta mano de obra fina en su fabricación. ¿Viste el candelabro de siete brazos y, de ser así, cómo era? No, lo estaba buscando conscientemente, pero no lo vi. Todos hicieron esta pregunta. Es la pregunta más popular después del arco mismo. ¿Cómo? ¿Dijiste que viste las pieles amontonadas en un rincón? No, estaban amontonados en un rincón. Estaban amontonados por todas partes. Por todo el suelo y por todo lo demás, montones de ellos. ¿En qué condiciones se encontraban? No recuerdo ningún primer plano de las cubiertas, pero la impresión general era la de un polvo gris. Estaban dobladas como se doblan muchas mantas. Y algunos obviamente cubrían objetos grandes debajo. Es posible que la menor haya estado del lado debajo de ellos. ¿Viste algún otro objeto en la cueva y, de ser así, cuáles eran? En ese momento, pensé que esta cinta iba a ser lanzada de forma generalizada. Y que en algún momento recibiría una copia, así que no tomé ninguna nota mental. Pero sí recuerdo haber visto la caja de piedra en la que se había guardado el arca, con la tapa movida hacia un lado. Tengo la sensación de que la espada de Goliath estaba allí, pero no tengo una imagen mental particular de ella. Solo que lo discutimos entre nosotros, y la razón por la que lo discutimos probablemente fue que estaba allí. Por supuesto, la característica dominante era el arco en sí y el hecho de que estaba oculto por una luz blanca brillante. Mientras Ron giraba la cámara, un círculo de luz se movía a través del campo de visión hasta llenar toda la pantalla. Luego se alejó de nuevo hacia el otro borde. El relato verbal de Ron sobre esto fue que el efecto solo se produjo en la cinta. No pudo ver esa luz dentro de la cueva cuando vio claramente el arca. Fue solo cuando vio la cinta después que vio que la luz había cubierto el arca para el propósito de la grabación. La otra característica notable fue la grieta en el techo de la cueva con una mancha oscura de sangre en un lado. Aproximadamente del tamaño de la mano, diría yo. El techo no era alto. Un hombre probablemente habría tenido que agacharse para evitar golpearse la cabeza. Ver la sangre allí fue lo más conmovedor para mí. Creo que si el señor hubiera querido que alguien diera un relato detallado de la cinta, habría elegido a alguien más que a mí para verlo. Mis poderes de observación y retención visual son notoriamente malos. Mi principal contribución a este debate es simplemente que puedo dar testimonio de haber visto esa cinta, que mostraba exactamente lo que Ron dijo que hacía, y que me quedé asombrado por lo que di. Creo que todos lo estábamos. La mesa de los panes de la proposición tenía solo un estante, uno superior o alguno debajo también. Solo recuerdo haber visto la superficie superior y no mucho debajo. Creo que tal vez estaba parcialmente cubierto por pieles, pero fue hace bastante tiempo, y como mencioné antes, mi memoria visual es realmente terrible. ¿Qué tan cerca del techo estaba la caja de piedra del arca de la alianza? Muy cerca. Recuerdo que me sorprendió bastante lo bajo que era el techo. No puedo darte ninguna estimación significativa de la distancia exacta. Tendría que ver la cinta nuevamente para hacer eso, pero mi memoria es que era suficiente para entrar y no mucho más. ¿Se vació la cámara? ¿Ron estaba grabando el video desde el suelo de la cámara, o estaba parado sobre piedras, o qué? Dijiste que estaba cerca del techo. ¿Alguna idea sobre qué tan cerca? Ciertamente la cámara no fue vaciada. De hecho, aparte de cosas como la tapa de la caja de piedra, parecía como si nadie hubiera estado allí durante siglos, como supongo que no fue así, las llamas parecían un trastero, con cosas por todos lados por todo el suelo. Y, por supuesto, todos esos montones de pieles que hacían que tuvieras que trepar por una cosa, para mirar la siguiente. Ron me dio más o menos mi altura, seis pies, y supongo que tendría que agacharme para... Pero creo que la cámara estaba a un pie, o más por debajo de la altura de la cabeza. ¿La caja de piedra que sostenía el arco estaba en el medio de la cámara, o contra uno de los lados? Desde el primer disparo estaba en el lado derecho de la espalda. Si la cámara fuera central, es decir, pero... ¿Qué pasa con tantos objetos ahí dentro? ¿Sólo los que están frente a la cámara son visibles? Iluminado y la luz frente al arco desorientando un poco las cosas, no podría jurarlo. Sin embargo, mi recuerdo es seguro que no estaba en el... Centro de la cueva. Creo que estaba cerca de una pared en la parte de atrás. ¿Viste alguna? ¿Las aberturas de la cámara, o la forma de la cámara? No, debido a la... Iluminación limitada que no era posible. Parecía un video de alto 8, o... Algo mayor. En realidad, no se veía tan mal, considerando todo. Era un... Situación difícil para un rodaje amateur. Nunca me gustaron los videos amateur. Y yo trabajé. Con cinta blanco y negro, así que no podría adivinar el sistema. La calidad de la imagen. Parecía bastante mejor que algunas de las otras cosas de Ron, así que tal vez había tomado especial. Tenga cuidado de conseguir una buena cámara. ¿El guardián del vidrio todavía tiene la cinta? Supongo que ciertamente podría, pero por sorprendente que nos parezca a nosotros aquí, se ha olvidado de él. Secuencia de cuevas por completo. Como descubrimos a Aaron San y yo cuando lo llamamos para él. Propósito de echarle un vistazo, en el caso de Aaron por primera vez. Ahora en... Contexto de nuestras pequeñas vidas sin incidentes. Es difícil de creer eso. Cualquiera para quien estas cosas significen tanto podría olvidar algo tan único. Cosa en su poder. Este hombre es un creyente en el Señor y lleno del espíritu y aprecia profundamente la importancia de estas cuestiones. Él apoyó a Ron y contribuyó significativamente al trabajo de Ron, por lo que no es... Ignorante, pero es un hombre para quien las cosas extrañas y a veces peligrosas simplemente... Suceder. Lo mismo ocurrió con su padre, por lo que es algo de familia. He dicho, a veces, si estalla la Tercera Guerra Mundial, estará a dos metros de distancia. Donde se encuentra este hombre en ese momento, un poco como si fuera el tipo que... Estaba parado junto al príncipe heredero Fernando cuando le dispararon en... 1914. Este hombre tiene alrededor de una docena de cintas de Ron, pero no se ha sentado allí. Los catalogamos, y hacerlo necesariamente tomaría bastante tiempo. Su esposa también es la directora ejecutiva de una empresa multimillonaria. Espero haberos aportado algo de la imagen. Personas así no se sientan por las noches a ver los canales de televisión. Viven vidas muy plenas y a veces peligrosas. Pero a pesar de todo, sería difícil pensar en un hombre más adecuado para ser el guardián de algo como esto. No tiene ningún miedo y es muy consciente de lo que sucede en el mundo detrás de Sana. Sus amigos y contactos también lo son. Tú. No tiene ningún miedo y es muy consciente de lo que sucede en un hombre más adecuado para ser 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 un hombre más adecuado. Ahora, cuando Cristo murió y la tierra tembló y las rocas fueron chocadas, una grieta vino junto a Jesús. Por toda la cara de la escarpa, justo pasando el lado izquierdo del agujero transversal, y la piedra se abrió. Abajo, 20 pies más abajo, Dios había dispuesto el arca de la alianza con su misericordia. Siéntate, si quieres, en su trono terrenal. Estar ubicado allí mismo 600 años antes, en 586 a.C., cuando el ejército abrilónico destruyó. La ciudad. Cuando el centurión clavó su lanza en el vaso de Cristo y probablemente dejó el ventrículo para ser. Estaba seguro de que estaba muerto antes de darle el cuerpo a José de Arimatea cuando sacó esa lanza. Las plaquetas separadas y el suero de la sangre del Hijo de Dios, brotaron, salieron. Por esa grieta hasta el propiciatorio. Y eso ratificó el antiguo pacto y el nuevo pacto. El cuarto viaje que hice a esta cámara estaba impecable. Los muebles estaban en perfecto orden. El arca de la alianza, sin embargo, había sido colocada contra la pared, al final de la cueva. Al final de la cueva había un hermoso cristal, que irradiaba los colores del arco iris. Ahora conozco la nueva era y todo lo que implica el arco iris. También lo saben los homosexuales y todo eso. Pero Dios lo usó primero, ¿de acuerdo? Está alrededor de su trono y está alrededor de su trono terrenal. Ahora bien, no hay verlo en esta configuración. Entonces eso terrenal, es el templo de Dios en la tierra o su residencia donde una vez habitó. Y de todos modos, cuando lo encontré así, había cuatro jóvenes parados allí. Y comencé a decir, ¿ya sabes? ¿Qué estás haciendo aquí? Y me quedé de lado. No podía moverme, no podía respirar, no podía hacer nada. Uno de las personas dijo, somos los cuatro ángeles que hemos estado cuidando el arca de Z. Moisés puso allí las tablas de piedra. ¿Verdad? Y me dijeron que configurara mi cámara de video con el trípode y apuntara el arca. Del pacto, y se acercaron y levantaron el propiciatorio. No sé lo pesado que es. Nunca intenté levantarlo, pero es oro macizo. Y el ángel dijo, quiten de allí las tablas de piedra. Dios quiere que todos los vean. Los saqué. Volvieron a colocar el propiciatorio sobre el arca de la alianza. Retrocedí un poco. Vino el ángel, tomó las tablas de piedra, las puso sobre un saliente de roca dentro de la cámara, y... Luego me ordenaron tomar una muestra de la sangre del propiciatorio, analizarla, e hice todo lo que el ángel me dijo que hiciera. Mi pregunta es que usted dijo que los israelíes examinaron la sangre de nuestro señor. Eso es correcto. ¿Cuál fue su determinación al respecto? Vale, muy rápido, vale. La sangre seca es sangre muerta. Todo el mundo lo sabe, está bien. Ellos. Pueden alisar la sangre de los faraones, las momias y los faraones, está bien. Hay ciertos. Cosas que pueden hacer. No pueden obtener un recuento de cromosomas mediante ningún método que yo conozca, de acuerdo. Las cosas siguen cambiando. No pretendo saberlo todo. Sin embargo, no hay manera de que yo sepa que se obtiene un recuento de cromosomas a partir de sangre muerta. Puedes obtener ADN y algo. Otras cosas, pero no un recuento de cromosomas. ¿Está bien? Eso se hace viviendo blanco. Células de sangre. Ahora bien, primero que nada en este análisis lleve la sangre a un laboratorio en Israel. Le pregunté a una de las personas con las que trabajo en Antigüedades, donde hay un buen laboratorio que haga un trabajo confiable y dijeron tal y tal tal y cual lo tomé. Solo dije que por favor examina esta sangre y dígame que me puedas decir al respecto. Está bien, dijeron. Bueno, mira, vamos a reconstituirlo. Lo pondremos en solución salina normal y lo mantendremos en el cuerpo. Temperatura durante 72 horas con agitación suave. Está bien, ese es su negocio. Eso es genial. Dije que ahora quiero estar ahí cuando lo revisas. Dijeron. Bien, entonces volví y lo comprobaron. Dije que ahora dijeron que es sangre humana. Puedo decir que hicieron todas las pruebas que necesitaban hacer y luego dije que hicieran. Algunos de los glóbulos blancos y ponerlos en un medio de crecimiento y mantenerlos a temperatura corporal. Durante 48 horas y dijeron bueno eso no servirá de nada porque es sangre muerta. Yo dije. Podrías hacer eso por mí. Dijeron que está bien, lo haremos. Así que de todos modos dije que quiero. Estar ahí cuando lo saques y lo examines. Entonces estuve allí y lo sacaron y lo examinaron. Bajo un microscopio y un técnico llamó al otro para que viniera allí y luego. Llamé al jefe de allí y estaban hablando sobre un kilómetro por minuto durante un rato. Un poco y me miraron y dijeron señor Uyat. Esta sangre humana solo tiene 24 cromosomas. En eso. Todos los demás tienen 46. Ves 23 de tu madre, 23 de tu padre, 22 autosomas de tu madre, 22. De tu padre, obtienes una X de tu madre, puedes recibir una X o una Y de tu padre. Muy bien. Esta sangre tenía 23 cromosomas del lado materno, un cromosoma y solo. Verá, el niño no podría haberse desarrollado si no hubiera tenido los autosomas de la madre. Así que todas sus características físicas fueron determinadas por el lado materno de la familia. Sus autosomas. Su masculinidad fue determinada por esta esposa, que vino de la fuente, no por un varón humano. Luego dijeron, esta sangre está viva. Y luego dijeron, ¿de quién es esta sangre? Le dije, es la sangre de tu Mesías. Les aseguro que la vida de sus hombres ha cambiado. En el tiempo señalado por Dios lo harás. Podrás ver la prueba por ti mismo. Ahora mucha gente que ve esto, por emoción, decir sí, tiene que estar diciendo la verdad, y creo que está diciendo la verdad. La verdad, pero para ser objetivo acerca de esto, algo que es realmente interesante es, que tuvo la audacia de decir esto delante de un genetista. Alguien que, realmente sabe cómo funcionan estas cosas. Este es el Dr. Eugenio Duncley, un genetista de Inglaterra, y esto es en 1999, cuando dice, recuerdo que Ron era recio a decir nada sobre el hallazgo, pero se sintió conmovido durante su charla en nuestra iglesia, habiéndose reunido conmigo antes, para decirme lo que había encontrado. Él sabía que yo tendría algún conocimiento del campo, y si de hecho pensara que era dudoso, lo haría. No habría dicho nada porque sabía que yo sería una de las pocas personas capaces de elegir. Aparte, dijo en su sermón sabiendo que yo lo entendería, y siento que esto, día en que Dios le impulsó a hacerlo, que se hablaría del hallazgo y se mantendría la prueba. Esto me convence de que Ron tiene razón. Este genetista, después de escuchar a Ron pasar por esos detalles, y esos detalles, ese proceso de suave remolino y reconstitución de él, sangre o lo que sea que haya dicho, ¿quién inventará eso y engañará a un genetista? Ahora, lo que también es interesante, y esta es prácticamente una de las últimas cosas que estoy, hablaremos sobre Ron Yacht y luego volveremos a hablar de la Biblia. Dos personas que conocieron a Ron Yacht descubrieron el laboratorio de donde salió. Esto lo probaron y fueron a ese laboratorio con una carta de ese genetista, pidiendo ver estas pruebas. Déjame leerte esto. Espero que mi comprensión no aumente la confusión, ya que Wimfrey y yo hicimos un seguimiento en lo que creíamos que era el centro de pruebas en Jerusalén alrededor de 2003. Había un caballero en particular en Jerusalén que sabíamos que trabajaba con Yacht. No divulgaremos su nombre porque no queremos que 10.000 personas lo llamen y lo proporcionen información sobre una instalación de pruebas. Centro, habíamos venido a Jerusalén con una carta de un médico a Eugenio Duncley, quien también estaba interesado en revisar los resultados de las pruebas. En el centro, que también permanecerá anónimo por los mismos motivos, nos enfrentamos a un silencio inquietante. Jill y yo notamos, por la comunicación no verbal, que nadie se atrevía a hablar acerca de las supuestas pruebas. Ya sabes, cuando confrontas a tus hijos por algo que han hecho y te dan esa mirada culpable del cargo de no Palabra hablada Sabíamos que alguien allí sabía algo pero nadie se atrevió a decir una palabra. Estas dos personas que trabajaron en De manera equivocada con una carta de él El genetista fue a este laboratorio en Israel preguntando sobre este análisis de sangre y ellos Tengo un silencio incómodo como el de estas personas Sabía de lo que estaban hablando pero No se les permitió decir nada Hay un montón de cosas de ese tipo De añadir a la conclusión de que probablemente estaba diciendo la verdad Yo creo que él Estaba diciendo la verdad en su mayor parte Hay una cosa que dijo Ron Yat Inconsistentemente y esta es la única parte de él donde no creo que estuviera Siendo honesto 100% porque si repasa sus discursos y adónde fue Diferentes iglesias y dio sus charlas Su historia siempre fue consistente y Esa es una cosa acerca de los mentirosos Puedes descubrir si están mintiendo por qué Su historia siempre cambia Bueno su historia siempre fue la misma excepto una Detalle particular y fue que afirmó que los ángeles Uno de los ángeles cuando hablaban con él en la cuarta visita cuando él fue Dijo que Todo esto se revelaría cuando se hicieran cumplir las leyes de la marca de la bestia Bueno eso es lo que diría si no fueras una iglesia adventista del séptimo día Si fueras una iglesia adventista del séptimo día Diría cuando las leyes dominicales Se hacen cumplir Ahora tenía que profundizar mucho en esto y descubrir lo que el ángel Realmente dijo o lo que afirmó que el ángel realmente dijo Y en su lecho de muerte estaba hablando con un adventista del séptimo día Y le dijo en su lecho de muerte El ángel dijo específicamente la ley dominical Y le dijo en su lecho de muerte estaba hablando con un adventista del séptimo día